Buenas noches mis queridos amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal del Dúo Audaz. Hola Reina, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien Chiqui, pues ya preparándome para mañana, que es un día muy especial, porque es el día en que realmente entregó su vida por nosotros Yeshua. Yeshua, él estuvo tres días y tres noches muerto, descendió a las profundidades del Averno, rescató a los cautivos. Entonces si tú cuentas de las tres de la tarde del miércoles a las tres de la tarde del jueves, al viernes y el sábado, esa fue la real fecha, él falleció un miércoles, no un viernes como siempre nos han hecho, nos han enseñado tradicionalmente, porque del viernes al sábado hay un día, y al domingo uno ni siquiera medio, porque se supone que en la madrugada ya había resucitado. Entonces por eso para mí mañana es un día súper especial, por lo que significa para todos los cristianos. Sigue Chiqui, vamos a saludar. Claro que sí, muchísimas gracias Reina, de verdad, esta época es una época de revelación, de cómo Jesucristo llega a tu corazón, de cómo Él nos salva a todos, dio su vida para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y creo que, como todo, comienza a revelarse en muchísimas cosas, no solamente en nuestro corazón, sino en la vida cotidiana. La gente comienza a sacar lo que hay en su corazón, y eso es lo que demuestra, poco a poco, momento a momento. Pero sí, tienes toda la razón, vamos a saludar a nuestro queridísimo público el día de hoy. Tenemos a Beatriz Moncada, a Flor Coronado Ruiz, Flor, bienvenida, y aplausos por todos y cada uno de sus videos que has hecho para apoyar a Manuel José. Rosalía Díaz, Rosy Rebollar, Mariflor, aquí está Clara Noriega. ¿Sabes que he estado viendo últimamente nuevas personas que se han vinculado al chat? Y tener la opción de estar comentando, que bueno, me alegra muchísimo eso. Blanca Villamizar, Justicia, hola Justicia, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste por acá. Jorge Eliezer Lear Archila, hola Jorge Eliezer, Rosy Moreno, Rosa González. La licenciada, las cosas como son. Solcito Castillo. Y qué tal si dejamos con, a ver, por aquí está, Rosa González, es que Amparo Herrera. Qué tal si dejamos con Amparo Herrera y continuamos con, ¿Reina? Claro que sí. Vamos entonces a ver un canal que es muy, muy importante. De los más importantes en la promoción de la carrera de Manuel José. Ya se los voy a mostrar. Es el canal de la presidente del fan club de Manuel José, Jacqueline Glenn. Tiene 117 videos y miren la descripción de su canal. Dice, este canal hace un homenaje a las que considero las mejores voces en la música popular y otros cantantes que han conquistado los corazones del público. Hago mención especial a Manuel José, un nuevo artista al cual quiero dar todo mi apoyo incondicional en el inicio de su carrera. Manuel José, eres una nueva esperanza para quienes amamos la música romántica y una excelente interpretación. Y aquí promociona todos los sitios en los que Manuel José tiene sus páginas oficiales. Y, por supuesto, verán aquí de todo. Manuel José en Azcapotzalco, cantando en Navidad. Saludo de Manuel José al FCO. Tiene una gran recopilación. Conferencia de prensa con Manuel José en San Luis Potosí. Vamos a chismosear esta rueda de prensa. Como les digo, estamos tratando ya ahorita de estar incluyendo al máximo a los profesores que tomamos dentro del homenaje a don José José. Y ahorita ustedes van a ver un paréntesis dentro del concierto de la presidencia. Si no hemos material, ¿contramos con la colaboración de los profesores que nos han comunicado? Todavía no lo tenemos. ¿El interés? Porque no estamos todavía en esa parte. Estamos todavía en una parte muy inicial. Este concierto es dedicado a él, por supuesto, en memoria. Y así lo dice nuestra lucha, en memoria, en la canción. Y es dedicado también a todo el público. Es el que hizo que José José la leyenda que es hoy. Entonces, yo creo que es una dedicatoria muy amplia. Bueno, pues ahí vimos ese fragmento en ese canal. Hay muchísimas cosas interesantes de Manuel José. Miren, de la gira que hizo con Ana Victoria en el año 2016. Estas son de las primeras presentaciones. Ahí ustedes ven las fechas. Hace nueve años, hace diez años. Esta es una visita que le hicieron a su casa. En la casa. Él hace ahí una amena reunión con sus incipientes fans. Más porque era recién se estaba formando el fan. Y hay más. Ahí está, está de Palmaía. Lo que cantó acá en esta discoteca es impresionante. Muy buena. Son videos todos recomendadísimos. Todas las grabaciones de Palmaía. Tiene muy buenas visualizaciones cada video que ha subido Jacqueline. Miren el de Caracol. Tiene 3.1 millones de visualizaciones hace once años. Que es detrás de lo que va, ¿no, chiqui? Que le van a revisar ahora a Jacqueline Glenn. Le van a pedir cuentas. Jacqueline Glenn no monetiza su canal. No, no, pero pues como sale en promoción de YouTube, entonces seguro que sí. Le van a pedir cuentas. Ay, no. Me da tanta risa con esas cosas que se inventan. Estos pobres desesperados y desadaptados. Bueno, y de este canal vamos a pasar a otro. Y les voy a contar algo muy interesante de esto. Resulta que yo a ustedes los invité a ver este concierto del año 2010 que fue en Cali en el Diamante de Béisbol. Es de los primeritos conciertos de Manuel José cuando estaba empezando su carrera. Que además ustedes ven la cantidad de gente que había en ese concierto. Por supuesto, él alternó con figuras como Leo Dan y Juan Erasmo Mochizó en esa oportunidad. Y muchos más cantantes. Estaba de 19 añitos Manuel José. Yo quería que ustedes lo pudieran escuchar a capela. Pero se van a reír lo que me pasó. Resulta que cuando uno sube estos videos, cuando uno pone música, le llega enseguida la reclamación de derechos de autor. Entonces, cuando le quitamos la música, pues no pasa. Pero imagínense cómo será de buena la interpretación de Manuel José a capela. Les voy a mostrar. Pues me ha llegado la reclamación, Chiqui. No me digas. Sí, entonces lo vamos a poner de a pedacitos. Por favor. Sí, claro, me llegó la reclamación. Se las voy a mostrar. Para que se den cuenta que sin música ya identificó la canción el algoritmo de YouTube. Eso me pareció, me voló la cabeza, Chiqui. Y con tanta gente, o sea, me imagino que hay ruido de fondo, ¿no? Mira, Chiqui, se los va a mostrar. Se los va a mostrar porque le tomé la imagen para que ustedes vieran. Es que no lo podía creer. Yo cuando vi que reclamación de derechos de autoridad. Y de verdad, ¿es esto posible a capela? Pues sí. Aquí les comparto la imagen. Dice. Aquí está la reclamación de derechos. Dice no ha afectado, pero la reclaman. Dice el triste versión ranchera. El video usa la melodía de esa canción. El contenido se encontró entre el 0, 21 y 3, 20. O sea, todo. Todo lo que me encanta. Todo lo detecto. Pero eso me pareció impresionante, Chiqui. Nunca me había pasado porque siempre que hemos quitado música, no nos ha generado problema. Pero no, yo me quedé sin palabras. O sea, esto demuestra la calidad de Manuel José. Que lo haya detectado sin música el algoritmo. Increíble. Increíble, Chiqui. Para que vean ustedes cómo Manuel José poco a poco y lento, lento, ha adquirido esa capacidad vocal impresionante que lo destaca como una de las voces más preciosas de América. Y yo diría que del mundo. Obviamente hay muchas voces que destacan. Pero Manuel José, toque lo que toque, cante lo que cante, Dios mío. Bueno, vamos a escuchar. No van a escuchar, por lo que les digo. Yo le quité la música, pero vamos a aleitarnos viendo las imágenes. Ahí está el baterista. Haciendo un primer plano para que vean su arte. ¿Cómo está? Qué triste puede decirnos adiós. Fíjense cómo matizaba bien la voz. Y aquí todo lo hace de manera empírica. Obviamente, ya los que nos hemos acostumbrado a oír a Manuel, vamos a notar la diferencia entre esta interpretación de tan jovencito a las actuales, porque sí hay cambios. Porque ha cambiado la voz, tiene más tablas. Imagínense tantos años trajinando por los escenarios. Cuando nos adorábamos más. ¿Ves? O sea, cómo lleva de bien la melodía. Todo esto me lo detectó el algoritmo de YouTube. A la golondrina emigró, presagiando el final. Si te lo detecto a ti, me lo detecto a mí. No, porque es como los trozos largos. ¿Sí me entiendes? Cuando vamos cortando. Pero sí vieron que siempre lo ha caracterizado esa gran capacidad respiratoria que alarga las notas, que las sostiene con buena potencia. Y eso lo hacía muchísimo su papá, ¿no? No sé todo sin ti. Los mares de las playas se van. ¿Vieron? En una sola toma de aire. Eso me tocó cortarla porque ya saben, es para que no nos vayan a castigar. Ahí va con una sola toma de aire. Y vamos a seguirlo escuchando. Y en los colores de gris, hoy todo es soledad. ¿Vieron nuevamente? Las notas, cómo las sostiene con pocas oportunidades para tomar aire. Bueno, nos toca seguir haciendo esas pausitas para que no te vayan a castigar tu video, Chiqui. Esto es dos años antes del reality. Y canta igualito que cantó en el reality. Ya no hay diferencia. Solamente que en el reality le ayudaron con la parte de la interpretación un poco, que fuera más expresivo. Eso fue lo que le enseñaron. Y también todo el tema del acompañamiento escénico, que le colocaron bailarines, que también hicieron coreografías. Muchos tips que le dieron en ese programa. Pero no es que lo formaron en el programa. Le ayudaron a mejorar lo que ya llevaba. Él llevaba. ¿Vieron? ¿Vieron esa nota tan larga? Sin tomar aire. Y esta, yo cuando vi este video por primera vez, yo decía, a mí me parece que yo he visto uno de José José. Y me fui a buscarlo. Y por allá en el año como 84, 80. Hace una interpretación muy parecida. O sea, esta es muy similar a la de su papá en esa época. Hasta una cosa que van a ver que les voy a decir. Este peazo. Oh, esto lo hace igualito a su papá. No, lo va a parar. Pero es impresionante como Manuel José siempre ha tenido esa calidad vocal que lo caracteriza. Y no estaba imitando a su papá. Estaba cantando como hasta el día de hoy lo conocemos. Vuelvo y digo, ha mejorado en muchos aspectos técnicos, vocales. Pero en esencia es el mismo. Tiene ahora una voz más grave que la de esa época. Obvio, porque estaba muy joven. Muy bonita. Muy bonita su interpretación. Estoy hablando de ti y no saben que pensando en tu amor, en tu amor, en tu amor, me podido... Y otra vez. Luego ellos repiten esas notas larguísimas. Y miren esa carita de niñito que te... ¿Cómo te parece la carita de esa época, Chiqui? Pura cara de muchachito. Bueno, pues ahí tiene. Ahí tiene la interpretación de Manuel José hace 10 años. Y estaba sin José José. No fue el papá el que lo llevó ni por el que le abrieron puertas. Porque es que después empiezan a tergiversar la historia. Después, cuando se encuentra con José José, se desata ese sentimiento que se llama la envidia. Y por el cual hasta el día de hoy, y digo el día de hoy, 26 de marzo de 2024, lo siguen persiguiendo. Por ser hijo biológico de José José. Ese ha sido la molestia más grande que le ha causado a Anel Noreña específicamente. Porque la autora que ha orquestado toda esta persecución contra él ha sido Anel Noreña. Y por supuesto, ella le inyectó esos sentimientos a sus hijos. Y durante estos años hemos visto cómo han dado pasos en falso Carmelo y Marisol. Marisol hizo un video ridículo hace como tres años. Yo, Brian. ¿Lo recuerdas, chiquita? Yo, Brian. Yo, Brian. Esto, yo, Brian. Sí, vamos a poner aquí otro pedacito. Ahora, ¿a usted no les parece impactante? Yo lo digo porque a mí me impacta. Estamos hablando de aquí un chico de 19 años. Su papá, cuando se empezó a enfrentar a grandes escenarios, estaba un poco más grande. Manuel José se enfrentó a estos escenarios grandes más joven. Porque en el momento en que José José presenta el triste y se vuelve así como famoso de la noche a la mañana. Ah, bueno, y un poquito antes había grabado La Nave del Olvido, pero ya tenía como 21 años. O sea, dos más que los que tenía Manuel José. Imagínense para un chico tan joven enfrentarse a un público grandísimo, ¿no? Esto es un escenario deportivo que adaptaban en Cali para estos conciertos masivos. Y llevan a este muchachito y lo hace súper bien. Lo hace muy bien. Sin papito, sin palancas, a punta de puro talento. Que es la historia que le quieren cambiar hoy a Manuel José. Muy bien, Manuel José a sus 19 años. Miren a Manuel José, el aplauso de toda esta gente ahí. Entonces, esto es para mostrarle acá a Carmelo, que le encanta inventarse unas historias muy chuecas. Que Manuel José, él había arrancado su carrera antes de que conociera a su papá. Así que él sí le ha tocado picar piedra desde muy joven, porque realmente empezó a los 15 años con sus serenatas. Con sus presentaciones privadas, tenía su orquesta. Este muchacho sí ha hecho un recorrido largo que ya tendríamos en este momento 14 años. Como dice la gente, picando piedra. Esto sí ha sido picando piedra. Entonces, no hay tal de que fue por José José y que lo conocieron. Y que le hicieron una encerrona en un programa de yo. Yo soy José José, no como se inventa Carmelo. Que ni siquiera sabe que el programa se llama Yo Me Llamo. Y que Manuel José era el participante que representaba a José José, pero había otros cantantes que representaban a otros artistas. Muy buenos, por cierto, todos. Pero, como ves, Chiqui, entre el 2012 y el 2010, era el mismo muchacho, cantaba igual. Él no fue a imitar a nadie, él fue a cantar como siempre ha cantado. Que es lo paradójico de esto, es que se haya ganado dos concursos sin imitar. Siendo él, cantando como él. Pero esas son las cosas tremendas de la vida. Y como que la vida también lo puso a recorrer los pasos de su papá. Pero en sentido, pero en un sentido positivo. Porque Manuel José no se ha desbocado como se desbocó José José. No. A ti no había tranquila. Lo interesante de todo esto es también que Manuel José ha logrado tener un equilibrio en su vida. A pesar de la turbulencia que hay ahora de esta cuestión. Ha tenido una tranquilidad. O sea, Manuel José no es de los que anda de un lado para otro y del otro para el otro. Sino que ha logrado tener ese equilibrio. No lo he visto en los diferentes escenarios donde he estado con él, escuchándolo. Como fue en la escala. Creo que tres veces en la escala y uno en Tampa. Me encantaría escucharlo en otros escenarios enormes que sé que se va a dar muy pronto. Es cuestión de tiempo. Creo que la renovación de Manuel José esta semana que inicia con ese mensaje tan bonito que Manuel José dio al público en general. Se ve esa espiritualidad que él no solamente lleva, aún incluso cantando canciones, como dijo él, mundanas, sino también su vida personal. Porque si vamos a ver, la única que ha lanzado todo tipo de información falsa, ya lo sabemos, es la desconocida. La que no es madre del hijo legal de ella. No es madre biológica. Suena raro, ¿verdad? Pero lo interesante de todo esto es que Manuel José ha logrado obtener una madurez enorme durante todo este tiempo. Se ha educado muchísimo y creo que lo que nos va a traer este año, sea mediados o finalizando el año, va a ser algo muy bueno. Y bueno, estamos ansiosos por ver cómo continúa esa parte, esa segunda parte de lo que es su carrera musical. Sigue, Reina. Bueno, pues ahora nos vamos al tema central de hoy. Y es que han desaparecido videos que amenazaban a Manuel José. Uno de esos videos que desapareció fue la promesa que hizo la madrina de Pepito, de Cacarmelo, de acabar la carrera de Manuel José. Y no han cedido en su empeño, ¿no? Y detrás de todo esto pues sigue la señora, la que se ha autodenominado la heredera universal, que eso es una falsedad grande. Porque si fuera heredera universal, sería dueña de las posiciones en Miami, pero no se ha atrevido a ir con su pergamino a Miami, ¿no? ¿Será porque eso le van a decir que es un fraude y se puede meter en líos legales? Sí, y ella no es ciudadana nacida, es ciudadana que se hizo ciudadana en este país, igual que sus hijos. Lo que quiere decir que si comete algún tipo de fraude o se le demuestra algún tipo de delito, es muy posible que le quite su ciudadanía. Y obviamente la ayuda que el gobierno de los Estados Unidos le presta a la señora, porque la señora recibe dinero del gobierno americano. Sí, y del mexicano también. Claro que sí. Los dos gobiernos reciben dinero. Entonces, vamos a ver uno que todavía queda, de esos planes malévolos que han venido estos personajes intentando para destruir a Manuel José. Y lo vamos a mostrar acá. Vamos a agradecerle a Cintia Morales. Cintia, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, que multiplique. Y te mando un fuerte abrazo desde aquí de la Florida. Reina. Sí, vamos a empezar por uno, que es cuando esta mujer decide armar sus planes, que lo fueron ejecutando durante estos años, y ahora tienen un nuevo plan, que es de lo que vamos a hablar al final. Y les vamos a contar cómo es que lo están orquestando. Entonces, este es uno cuando estaban muertos de la envidia, porque el cacto agénito jamás ha estado en el Metropolitano. Manuel José en dos. Y Manuel José en dos. Un poquito antes de la pandemia ya había sold out y estaban que no hallaban cómo dañarle esta rueda de prensa. Vamos a mirar un poquito. Chiqui, toca tapar. O sea, yo solo les estoy mostrando, pero no lo vamos a dejar ahí, porque eso sí nos lo pueden. Claro que sí. Vamos a adelantar. Esto es en el programa hoy. Sí. Vamos a mostrarlo un momentito. Esto es el programa hoy. Ahí vemos a la que dirige toda esta ignominia, todo este plan malévolo contra Manuel José. Y vamos a escuchar, para que no nos moleste. Muchas gracias por tu apoyo. Que Dios te bendiga y te multiplique. Sí. Vamos a escuchar. Bueno, mira, yo tengo un mensaje creo que muy claro para este chico, Manuel José. Para Manuel José, ¿no? Esta señora se creía con el derecho, sin ser nada de Manuel José. Es una mujer que se ha comportado de una manera abusiva, invasiva en la vida de Manuel José. Pero no solo invasiva públicamente, sino que también ha hecho plancitos para hacerlo de muchas maneras. En el privado. Se llama Brian Álvarez Rojas. Y tuerce la bocota horrible que tiene. Brian Álvarez Rojas. Se va para Brian, no para Manuel José. Perdón. Es la misma persona, señora. Y a usted, ¿por qué le duele tanto que Manuel José tenga nombre artístico? Ah, porque tiene un hijo que es un fracasado a la que ella lo inventó, que era cantante. Me acompaña el día de hoy, José, José, papá. Y es tan abusiva que se apropia de una cosa que no le corresponde. Y en esos días andaba promocionando ese video que le hicieron a José José, en el que lo obligaron a declarar contra Manuel José. Pero ella no muestra la parte de ese mismo video donde él dice que no quiere saber de esta señora que la detesta y que solamente la recuerda porque fue la mamá de sus hijos. Es lo único. Pero la cara desagrada y la molestia de José José en ese video es súper evidente. Pero a esta señora se le olvida. Pasión muy fuerte sobre de ti. Pero. Ah, no. Y aquí la falsa cristiana, usando lo que me dio aprendido para vivir de los diezmos en donde va a predicar sus mentiras. Entonces le dice a Manuel esto. José, José, papá, diciendo en nada porque tampoco era tan tan importante. Ok, Dios. Entonces está la rabia que tiene esa mujer que dice que Manuel José no era tan importante en la vida de José José. Y yo pregunto. En lo que nosotros hemos estado especulando a lo largo de estos años, quizás Manuel José no fue la causa por la que él dejó de ver a sus hijos. Me refiero con todo lo que él fue descubriendo, que le vendían las fotos, que quizás descubrió que estaban involucrados en el fraude del informe de ADN. Esos son puras especulaciones. Pero es que yo no encuentro otra razón para que tan radicalmente hubiera tomado la decisión de no verlos más. Y el cuento de la venta de las fotos de ATV Notas no me parece suficiente para que hubiera durado ese malestar de José José tantos años después de que le hicieron eso. Siento una cosa. Mira, papacito, tú tienes encima un espíritu de usurpación muy fuerte. Imagínense lo abusiva esta mujer. Primero, ella no es la consejera espiritual de Manuel José. No es su guía espiritual. No, es una vieja metiche que siempre quiere estar hablando de la demás gente que no le han pedido su opinión. Pero ella es así, es lambona. Y ella le está diciendo a Manuel José que tiene un problema espiritual, tiene un espíritu de usurpación. Yo digo que esa mujer tiene un espíritu demoníaco que la acompaña y por eso planea tantas cosas tan horribles. Por eso le dañó la vida a José José. Y por eso se fue a casar con él allá en Catemaco, donde hay puros brujos. ...sobre de ti. Pero tú sales de un concurso de cantantes. Yo soy José José. Sales de un concurso... No, fíjense. Fíjense dónde empiezan los malos libretos. No, señora. Él no salió del concurso... Yo soy José José. Él ya era un cantante, ya había iniciado su carrera profesional, como lo vimos dos años antes de ese concurso. Entonces, estos son los chismes que arma esa señora y que sus compinches y contactos de los medios de comunicación masivos en México le ayudan a difundir. Puras mentiras. ...concurso de cantantes y haces tu vida a través de... Ahora esa pobre mujer. Mientras ella dice esas mentiras, quiero mostrarles qué iban poniendo en pantalla. Nada más y nada menos que el encuentro en el año 2010. ...cuando ya Manuel José había iniciado su carrera. Ese concierto incluso ya había transcurrido cuando él se encuentra con José José. Aquí está José José. Y le van poniendo estas escenas. La señora si supiera que la estaban desmintiendo con las escenas que estaban poniendo en pantalla. Tal cara, tal cara José. Su peinado, su ropa, su hablar. Yo quiero, Anel Noreña, que usted nos explique por qué Manuel José cuando está de ropa sport se parece a su papá. O sea, es igualito. O sea, lo está imitando cuando no tiene ni anillos ni ropa formal. O sea, que alguien me explique eso porque yo lo veo igualito a José José en jeans, en pantaloneta. Sigue siendo una copia bastante mejorada, eso sí, de José José. ...su caminar, su cantar y cantar. Y hasta lo reconoce, su caminar. ¿Qué culpa tiene que hijo de tigre sale pintado? La mujer se va de la lengua y reconoce que sus movimientos, y más, y ella para ella era muy claro. ¿Quién más que ella? Ella es una autoridad para decir quién hace cosas igual que José José porque vivió muchos años. Entonces, que lo diga ella simplemente es un reconocimiento de que la genética se está manifestando. ¿Qué metida de pata la de esta señora cuando se va de la lengua por querer dañar? Termina haciendo algo muy opuesto a lo que quería. Cantas todas sus canciones. Oye, no me estoy preguntando una cosa. Perfecto, perfecto, espérame tantito. Cantas todas sus canciones. Eso, mi amor, se aprende. Es un... Claro, ¿y por qué Carmelo no ha aprendido? Porque aquí le está diciendo a un muchacho hace cuatro años. O sea, tenía a Manuel José de 28 años. Pero ya llevaba, como lo vimos, desde antes del 2010 ya estaba cantando. Entonces, ¿qué es lo que esta pobre señora nos quiere transmitir? Que su pobre hijo le pagaron a un coach vocal súper importante que era Cedric, si no aprendió a cantar. Cedric, déjenme contarles que fue coach vocal de Michael Jackson. Y valía un dinero al tomar clases con él. Y mandaron al Cacarmelo. Le sirvió para absolutamente nada. Este chico sin clases ni coach vocal. Los barrió a todos. Pobrecitos. Que tú representas delante del público cuando sales a cantar. Y aquí la rabia de la mujer. Vamos a mostrar un poquito su escenario. Le van poniendo atrás a Manuel José. Te anuncias. Ella es una cosita chiquita. Y él una cosa chica. Sí, y aquí empieza con su chismografía. Miren la muestra de que a Manuel José le tienen mucha gente vigilándolo. Tan vigilándolo que tiene infiltrados en todos lados. La única manera de que sepan detalles o que se los inventen, porque la mayoría de veces se los inventan, es porque siempre le han tenido a un traidor pegado. Y aquí lo vamos a oír con las declaraciones de esta señora. Imagínese lo atrevida de esta mujer, lo violentadora que es. O sea, es como si yo te dijera, tú no eres chiqui, tú no eres chiqui. Anunciate como Pepita Pérez. Tú no eres, no, o sea, eso es tan atrevido. A ti, chiqui, te da la gana de llamarte chiqui, sí, sí. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. A ella le dio por llamarse Anel, casi Ano. Y que yo no me río de eso. Se llaman a Ana Elena. Nadie le dice nada. Pero es una mujer supremamente dominante, abusiva e invasiva. A José, José. O quiere ser Manuel José, Manuel José. Canta a José José. Es que él no quiere ser, él es Manuel José, señora. Aunque le duela. O sea, creo que no estás tú en posición para decir si eres o no eres chiqui. Fíjese la amenaza que va a ir. Creo que tú no estás en posición de decir por qué ella lo dice. Porque lo estaba amenazando en ese momento, porque le estaba echando como hoy en día. Otra vez se repite el plan. Otra vez se están juntando a sus achichincles de los medios de comunicación. A esos reporteros que no tienen la capacidad de pensar, que no son autónomos y que por unas lentejas venden su dignidad para hacer lo que una mujer como estas y sus aliados, que son gente poderosa en los medios de comunicación, le manda hacer. Pues aquí le estaba enviando mensajes de amenaza, como últimamente le han estado repitiendo a Manuel José. Lo vas a pagar tú, con tu carrera. ¿Por qué no me miraste, chiqui? ¿Por qué no me agradeciste? Sí. Porque la prueba de ADN no te saboreció, mi amor. Y se te pidió que demandaras. Ahora, fíjense cómo es esto de grave lo que dice esta mujer. Esta mujer supuestamente no tiene nada que ver con ese informe de ADN, ¿verdad? ¿De dónde se atribuye ella el ir a decirle a Manuel José y hablarle de eso? ¿De dónde? De el poder que maneja por sus contactos, le estaba enviando una amenaza. Es que si tú lo haces, porque es que todo esto son puras amenazas. Afortunadamente, Manuel José nunca puso cuidado a esta señora y siempre lo han rodeado sus fans. Y el club de fans ha sido una fortaleza muy grande. Por eso es que cuando yo entré y me empecé a dar cuenta, dije, ahora vienen contra el club de fans. Como efectivamente lo hicieron y cómo lo hicieron con infiltrados. ¿Se acuerdan de la Laura Pérez? Con esa infiltrada y con otras más, con la Alma de Hada, otra infiltrada, con... Bueno, ahorita no me recuerdo. Unos canales que desaparecieron, todas informadas. Sí. Al laboratorio. Al laboratorio. Y nunca lo hiciste. Y nadie puso a José en tu contra. Tú acabas de mandar un comunicado. Nadie puso. ¿Y quién le estaba pidiendo? ¿Explicaciones? ¿Explicaciones? Nadie. ¿Explicación no pedida? Ella entonces confirma que mandó a su hijito y a la traidora de la Laura Núñez a que armaran su show barato para poner efectivamente a José José en contra de Manuel José. ¿Cómo? Con la misma táctica. Chismes. Chismes como los que hoy en día se están manejando. Chismes. No cambia. Satanás no cambia sus estrategias. Invención de correos. Qué raro. ¿Por qué será que me suena tan familiar? No sé. ¿Hay algún parecido con este presente? Ese pasado con este presente. Díganme ustedes. Ado. De tu oficina, mi amor. El día 9 de enero a San Luis Potosí diciendo, el hijo legítimo de José José. Eso nunca pasó. Pero ustedes díganme, esta mujer vive en Ciudad de México. ¿Qué tenía que ver San Luis Potosí? Quizás porque tienen una aliada que es una psicópata desquiciada y erotómana como la Chukilina Krill. Desde ese tiempo le andaba escarbando a ver. Porque la vieja es obsesiva. Se quiere meter en la familia de Manuel José. Averiguar, infiltrar, chismar, chismear, llevar y traer. Esa mujer es muy peligrosa. Esa mujer es demasiado peligrosa. ¿Por qué? Porque es una vieja loca y desquiciada y su erotomanía la tiene perdida, ¿no? Tiene, está su corazón dividido entre el psicópata Lesa Ecopic y el otro, el inútil del Cacarnel. Hablaste con Excélsior y en todas partes vas y dices, sí, sí, soy su hijo. No, mi vida. A mí me gusta usurpar. Imagínense cómo le andaban siguiendo. O sea, tienen a todos los reporteros, a toda la gente a ver qué anda declarando Manuel José. De manera que esta mujer debe preguntar, debe ser insoportable, estilo la mujer de la falsa maternidad, que confesó que estaba metida en un chat de periodistas. ¿Para qué? ¿Para qué está metida ahí? Para chismear, para ver de qué se puede enterar o para ver qué mentiras sobre Manuel José puede filtrar. Porque a eso se dedica esa pobreza ocupada. Y esto como que ha sido instrucción de esta señora, por lo que veo. Porque a una mujer que no es nada, porque no es nada, que se dedica a las contabilidades nocturnas, porque como entuento de que, díganme ustedes, va a estar en un chat de periodistas. Si no es porque esta mujer es la que le ha abierto las puertas para eso. Mira, a mí me brinca mucho porque yo conocí a este muchacho. Entonces, ahora miren la arpía que habla, que ustedes ya la conocen, que es la tal Vero Gallardo, que todavía ahí le daban trabajo, ahora ya no. Y aquí la arpía, la segunda, la que está a la derecha de la Vero Gallardo, es de las que está implicadas en el fraude de ADN. Qué coincidencia que siempre estén en la misma mesa todos los que forman parte de este plancito. Esta mujer estuvo cuando el fraude de la ADN, la de la derecha. Y la Vero Gallardo, pues ustedes ya saben que han entrevistado a la de la falsa maternidad y han tratado de dañarle la imagen a Manuel José. Y cuando lo conocí, le pregunté, oye, ¿por qué te haces pasar o qué está pasando? Si ven cómo van cuadrando, miren la boca de la mujer, la chismosa, la que está implicada en el fraude del ADN, está echando leña cuando ellas mismas saben el pecado que cometieron. Miren, miren la trompa que pone. Ahí las dos arpías armando el cuento para dañar la imagen de Manuel José. Mi querida Sonia Jones, Dios te multiplique, te conceda las peticiones de tu corazón. Un gran abrazo desde Colombia. Muchas gracias por el apoyo. Gracias, que Dios te bendiga, Sonia. Continuamos. Sí, vamos a volver a cerrar. ¿Por qué te anuncias, Ojo? Y él se ha de pasar, él se anuncia. La Anel se asusta porque es muy delicado decir, te haces pasar, es que son palabras mayores. Sin embargo, lo denunciaron, es que por usurpación. Denuncia es ridícula. Y pero aquí le toca corregir porque saben que eso es delicadísimo, lo que están diciendo. Dijo, me lo dijo. Dice, no, yo ya no le voy a dar vuelta al asunto. Qué mentirosa esta bruja. Primero, Manuel José nunca se ha expresado de esa manera. Entonces, cambian todo, tergiversan y se las dan de testigos de primera fila de las cosas que, si las escucharon, no las están contando como las dijeron. Soy Manuel José y no quiero saber nada de pruebas de ADN. Ay, no quiero saber nada de pruebas de ADN. No, no. Manuel José lo que dijo es que a nadie le iba a obligar a hacerse pruebas de ADN. Más o menos le dijo en, parafraseando, yo, yo me la hago el día que a mí se me dé la gana y con quien a mí me dé mi buena voluntad de hacérmela. Estoy brincando ahorita. Es que, por capricho, ahora no se quiere hacer la prueba de ADN. Usted no. Imagínese, o sea, que, con qué autoridad esta partida de imbéciles le van a exigir a una persona que no es su familiar, con la que no tiene ningún asunto legal, exigirle, se atreven a exigirle una prueba de ADN. ¿De dónde? ¿De dónde se creían que pueden avasalear los derechos de la gente de esa manera? Ah, porque ellos están acostumbrados a destruir desde los medios de comunicación la reputación, la dignidad, la honra, la imagen de las personas. Y que las personas no se defiendan. ¿Qué le hagan, pero papelito jabla? ¿Papelito jabla, hermano? Papelito jabla, ¿ok? Papelito jabla, no. Papelito habla, señora. Es que papelito jabla. Y miren cómo tuerce la boca, el desagrado. O sea, la mujer es una perversa. La mujer está enferma y dice que es cristiana. Y el primer mandamiento, el que reúne todos los mandamientos relacionados con el hombre, es amar al prójimo como a sí mismo. ¿Qué pasaría si esa prueba de ADN en algún punto hubiera estado manipulada en el sentido que no fue realizada en un laboratorio como tal? Y lo habla, lo más chistoso es que lo habla la que estuvo ahí. Porque la que está preguntando, les voy a mostrar, es esta mujer que estuvo, que estuvo presente. Ella estaba, era parte de esa revista en ese momento. Ella, ella, ella formaba parte de, si no estoy mal, de la dirección o el comité editorial de esa revista, pero era parte de esa revista en ese momento. ¿Qué hacía si esa prueba de ADN en algún punto hubiera estado manipulada en el sentido que no fue realizada en un laboratorio como tal? Claro que fue realizada en un laboratorio y te denotas, tiene toda la nota, te denotas, pago. Ya, ya, ¿cómo le consta? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si Manuel José hasta el día de hoy no tiene el resultado de ese, de ese disque prueba de ADN, el informe no se lo entregaron? Esta señora afirma y pelea algo a menos que hubiera estado metida en todo este fraude, ¿no? El ADN, José no tenía dinero cuando se trató de hacerte el ADN porque ya te estabas colgando, ya te estabas anunciando el Colombia como su hijo. Uy, ustedes sufriendo, sufriendo, les dolió que José José tuviera un hijo que sí tenía talento. Eso fue lo que les dolió porque si hubiera sido un hijo que no cantara, no les hubiera preocupado en lo más mínimo. Pero, desafortunadamente, como dijo José José, Dios sabe dónde deposita sus dones y le dio el talento a este muchacho. Vamos a continuar. Y ahora que dice eso, ella sabe muy bien porque la gente que es de México le consta que hace muchos años, no sé, ella hizo una, hace muchos años cuando juró José José, hizo una declaración de que una fan la había llamado para decirle que estaba embarazada. Eso lo dijo hace uno. Y también desaparecieron ese video, qué casualidad, chiqui. Qué casualidad. Señor, te voy a decir dónde está la culpa. Ok, tú como mamá le hubieras dicho a José inmediatamente que te embarazaste, José. La rabia que tiene, claro que no, claro que no. Ese es el dolor de esta mujer, porque en ese momento ya tenían acabado su farsa de matrimonio, que lo tenían acabado desde muchos años antes y para eso hay que ver la entrevista de Adela Misha José José, donde cuenta que la señora, estando casada, se iba y dejaba a sus hijos solos en la casa, porque tenía unos recuerdos que repasar de cuando intercambiaba juventud por halagos metalizados. Se me pasó esto, José te pide al niño, José responde por el niño. A lo mejor se lo dijo, ¿no? José nunca dejó hijos pegados. Ay, ay, a Negrín Noreña, nos échese cuentos. Hijos de José José, hay varios, varios, y no sabemos la cantidad total de hijos vivos de José José que hay hoy en día. Y ahí se muere la rabia, porque entonces hablan de Soli Barwin, de que también se sabe, todos sabemos que el hijo es de ella, el muchacho, el ingeniero. Y la mujer aquí también trata de negar, porque eso todo le da rabia, le duele. Y sobre todo en ese momento le preocupaba, porque creía que ellos iban a ponerse a pelear por su testamento. No, ninguno de ellos. Creo que son muchachos que les ha ido bien en la vida. Hay otra chica por ahí también que es hija de José José. Y quién sabe en qué más países haya hijos. Pero pues afortunadamente han salido como buenos muchachos. Mucho mejores que los hijos de Anel, en todo caso. El amor pensaba que no le iba a hacer caza al amor. Dijo, si voy y le digo, ¿quién es su hijo? Porque mira lo que ha salido. A todos los hermanos les achacan hijos. Pero no te gringas que no quiera hacerse la prueba de ADN estando sus hermanos dispuestos. Exacto. Pero basta ya de que... Entonces ahí todos hablan unos sobre otros y ni se entiende qué es lo que están diciendo. Pero están peleando por la prueba de ADN. Pero ¿cómo se va a hacer, Manuel José, una prueba con esos muchachos cuando hay tantas dudas? Porque a mí no me consta. Pero el hecho de que haya dudas, también a ellos les tocaría hacerse la prueba con el familiar para demostrar que sí son lo que dicen ser. Y no nos consta. A ver, a ver, a ver, uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Que cante, que sea, sale a representar a José José, sale a hacer un sketch en su show. Este señor se está con... La pobre mujer sufre. Miren, esto que ella declara aquí a mí me deja la más absoluta certeza de que hay un gran sufrimiento en esta mujer de envidia, de rabia, de frustración, porque no vio a ese talento de Manuel José en ninguno de sus hijos. En ninguno. En ninguno. Y aquí sale a votar todo su veneno en este programa. Y lo va a seguir votando porque pues Manuel José, el talento, no se lo va a perder. En cambio, sus hijos nunca lo tendrán. Se está colgando, la verdad. Yo creo que se está colgando. Anel, no tiene los suficientes ingredientes genéticos este chavo. No. Como para poder ser hijo de José José. La voz. La voz. Esta que sabe el cuento, miren, esta mete, pero esta sabe el cuento. Esta estuvo ahí metida y entonces le va echando leña a Anel, le va diciendo que los ingredientes, la voz y la vieja se va poniendo que se la lleva. Miren, ahí le está diciendo y la mujer se va transformando en un monstruo. En la medida. Mejor dicho, si se hubiera podido transformar físicamente, hubiera sido un ser horroroso en ese momento. ¿Cómo para poder ser hijo de José José? La voz. La voz, la voz tú te la haces, espérate. Chiqui, ¿tú te puedes hacer la voz? ¿Qué voz quieres tenerla de Whitney Houston? Según la teoría de Whitney Houston, tú te puedes hacer la voz de Whitney Houston, de la que tú quieras, Chiqui. Pero, Reina, no me apagues el micrófono. Yo tratando de cantar y Reina me apaga el micrófono. Eso es mala educación, Reina. Yo quiero lanzarme. Sabotaje. Sí, es un sabotaje. No, mentiras. Estaba tratando de... Estaba tratando de que sus hermosos oídos no sufrieran. Sigue, Reina. ¿Qué se podrían parecer? Y también... La voz, la voz, la voz sería... Ok, ¿sabes cuántos hay que se parecen a José José? Miren, quiero que vean esa cara de ira porque no lograba encontrar argumentos, pero les voy a acercar para que vean la cara de fiera herida que tiene la mujer. Mira esto. Mira esas expresiones. Oye, si yo me encuentro con esa mujer en un callejón oscuro, me muero del susto. Sí, es que, señor, es bien fea. Bien fea. Pero, ¿se volvió fea por esos sentimientos tan horribles que maneja? Por lo perversa, por lo envidiosa, por hacer todo ese tipo de daño que le ha hecho no solamente a Manuel José. No olvidemos que esa mujer le ha hecho muchísimo daño a otras personas. Al mismo señor José José. Y a la mujer de dañarle la vida a... A Marisol también. Sí, también a Marisol, a su propia hija, pero bueno. Al cuñado, al yerno. ¿Le parece poco perseguir al yerno? También a Sarita, a la mamá de Sarita. Y quién sabía quién más le ha enterrado. A los periodistas, acuérdate que el otro día estaba contra Berenice Ortiz, que ha sido incondicional. Es una vieja perversa. Es una vieja malvada. Vamos a seguir escuchando. ¿Sabes cuántos hay? Y él lo sabe. Entonces él agarró la ruta de que estoy... Pero la frente, los ojos, vos te lo verán. Y chequen el monitor. Sí, mi amor, pues no se me hace nada. José era mucho más guapo. Él agarró la ruta de José José. Sí, sí. Y entonces le dicen que miren el monitor, porque ahí está y pues se parece. O sea, ¿qué le vamos a hacer? ¿Se parece a José José? No, José José era mucho más guapo. Yo creo que es al contrario. Yo creo que Manuel José es una versión mejorada de José José. José José era todo curichupado, unas piernas flacas y como encima tuvo problemas después. No, no era que tuviera aquí cuerpazo. Manuel José tiene un cuerpo mucho mejor que el que tuvo su papá. Gracias a Dios porque sacó la genética de su mamá. A ver. Pero puede ser. No es diferente, claro. No puede ser idéntico. Siempre te pareces a tu papá, ¿eh? Papelito habla, papelito habla. Si ven, le dicen, todos le dicen que Manuel José se parece a José José. Y entonces, ¿qué es Grime? No, no tiene argumento. Entonces, papelito habla. Un papelito que es un fraude. De eso se quiere agarrar la pobre señora. Lo que sale a hacer este chico es un sketch, copiando todo, todo, todo. Porque su hijo no aprendió ni siquiera a hacer ese sketch. Ni siquiera. Y eso que le queda más fácil porque es que es el hijo de José José. Y mal que bien, uno aprende a imitar a sus papás. Así sea de chiste porque los conoce tanto que uno puede imitar a sus papás. Pero Carmelo con clases y todo no lo logró. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Carmelito no logra parecerse a José José? Y fíjense que ella es de las que ha liderado el cuento de que él es un imitador. Ay, Dios. Pero lo que dice Anel es correcto. Hay muchos imitadores. Hay muchos imitadores. Hay muchos imitadores. Sobre todo. Pero no hace la prueba de la niña. No está nada de la niña. Y si se la hace, entonces van a decir que no. Que eso no es real. Nadie, capricho y manga del muerto. Y realmente es el hijo de José José. Y sus hermanos están dispuestos. No, no. Sarita está dispuesta, señora. No necesita a los dudosos. Carmelito y la hermanita. Pues, doctora, agrandamos la familia. Bendito. Claro. Uy, no, señora. No, no, no. Jamás, jamás, jamás pertenecería a su familia. Al de una mujer perversa que al hogar de José José de Miami le hizo. Cuánta porquería se le ocurrió hacerle y trató de dañarles la armonía todo el tiempo. No, qué tal, señora. Ay, es que pareció una bruja. Qué horror. Puchilis. Puchilis. Muy bien. Se dejan de soltar estos comentarios tan horribles. No está pidiendo dinero tampoco. Se puso furiosa porque le dijeron que se parecía. Qué comentarios tan horribles. Y pone una cara de que estuviera comiendo piedras. No se le va a dar, no se le va a dar, a nadie se le va a dar dinero. El dinero es de salita. Bueno. Ahí decía que el dinero. Ahí todavía no se le salía lo de la tal heredad universal. Ahí dijo que el dinero era. Parece como si estuviera volando. Qué horror. Vamos a agradecerle a Flor de Loto. Muchísimas gracias, Flor de Loto. Que Dios te bendiga y te multiplique. Bendiciones. Muchas bendiciones, sí. Vamos a ir ahora con otro de esos videos donde ella empieza, donde sin Manuel José haber hecho nada más que ser el hijo de José José, esta mujer de buenas a primeras le declara la guerra. Y empieza a usar los medios de comunicación y después, como les digo, aparecen los infiltrados en el fan club. Las le abren puertas. El programa favorito para difamar a Manuel José, ustedes saben que es Chisme No Like. Al Psychopic se le ocurre inventarse una calumnia contra Manuel José. ¿A dónde la llevan? A Chisme No Like. Y secundariamente la reparten con esos programas como los del Carvajal, que no sé por qué a la gente le gusta. Me parece mediocre, pésimo, pero bueno, a la gente le gusta eso. Vamos a ver acá. No soy tu papá. Que no es, que no es. Y le mandó un contendente mensaje. No es, que no es, si es. No es tu papá. Ya sé que... Lo bueno es que vuelven y le hacen una jugada a esta señora. Les voy a mostrar. Mientras ella está tratando de decir, no es tu papá, ¿qué creen que le pusieron en pantalla? Les voy a mostrar. Que se rían. Ahí está diciendo, no es tu papá, no es tu papá. Y en esa foto tienen, o sea, es donde se pueden observar la similitud entre los dos, que es impresionante. Y le dice ella, no es tu papá, no es tu papá. Y en la estampa del uno tan parecido. Ella te dijo que si no estás a gusto con lo de la ADN. Y vuelven las amenazas, ¿no? Ella vuelve con su amenaza de sus amigos del laboratorio diagnóstico. En el valles si demandes al laboratorio. Tampoco ha sido. Y ella porque está tan enterada. En algún momento llegará. No, pero ella porque estaba tan enterada, o sea. Sí, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Hay alguien que le ponga letra? ¿Le ponga música a la letra? Insistes, 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 pero no. Es una realidad. Y la tienes que aceptar, mi hijo. La tienes que aceptar, porque a mí se me da la gana. Y aquí, este es de esos días en que esa señora se ve en toda su fialdad. Así, en plena. Que no tiene esa mano de estuco. Y no decirte contra la palabra de José y José y Amor. Ah, y siempre con su chantaje barato. Con un video que él dejó ridículo, presionado y orquestado por esta mujer. Porque esta mujer estuvo detrás de todo eso. De todo. Moviendo los hilos. Ajá. Y de todo y cada una de las cosas que han pasado hasta la fecha. Sí, claro. Ay, mamá. Pues hasta, ustedes ya saben, hasta el... Hasta mandarle gente con regalitos de joyas a Manuel José. Joyitas presadas. Detrás de eso ha estado esta mujer. Por eso es interesante, interesante, en todo este aspecto, saber de quién se reciben las cosas. ¿Ok? Crucecitas raras, anillos raros y todo eso que llega de parte de personas maliciosas. Entonces, ya eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Por supuesto. Y ahora, les decía, miren el título de este video. Y esto lo hacen, pues, ustedes saben quién es. Sus amiguitos que han sido los que hasta el día de hoy le han secundado la sinvergüencería. Chiqui, te pido que leas el título de este video. Por favor, quita el momentito. Déjame quitar el feriós. No, ahí no lo necesitas quitar, ahí se ve bien el título. Sí, dice, Anel... Anel quiere destruir... Espérate. Ya no veo ni por la familia. Anel quiere destruir a Manuel José. Hijo no reconocido de José José. Esto es Chisme Norac. ¿Ustedes creen que ese título es gratis? No. ¿Con ellos que son compinches de los Sosa Noreña? No. ¿Qué tipo de mensaje le estaban queriendo enviar a Manuel José? Es muy claro, o sea, es que eso no tiene... Eso es literal. Continúa diciendo que eres hijo de José José. Métete en México y en el resto del mundo, porque ya no es solamente México, sino el resto del mundo, y te vamos a acabar. Ahí está. Clarito. Claro. Y le mandaron el mensaje con los de Chisme Norac. Título que está en la fecha, pues ahí está. Y va con que va, porque es que es muy claro cada una de las cosas que han estado haciendo para destruir a Manuel José. Y gracias, gracias a ese muro de contención y recordemos algo, de aquellos que saben que existe un muro de contención y de aquellos que no lo saben. Porque recordemos que este mundo de YouTube es muy pequeño, es demasiado pequeño. Y sin embargo hay otro mundo aún más grande allá afuera que quiere y respeta a Manuel José. Entonces, no es este pequeño mundito donde hay seis o siete mil personas que se pasan de un lado a otro. Es ese mundo más grande que llena escenarios de tres, cuatro, cinco, seis mil, y que muchísimas veces ni siquiera sabe que existe esto que se llama YouTube. Sigue, Raíl. Bueno, vamos a ir despacito poniendo el video. De cuatrocientos a seiscientos salarios mínimos. Es una buena, una suma fuerte. Ahora, ¿y les...? Aquí, aquí vamos a devolvernos un poco. Vamos a devolvernos acá, esperense. Aquí Anel manda un... Se hizo un video con una foto estática queriendo mandar un mensaje. Además, miren la pose que toma, ¿no? Ajá. En una silla para ponerse, para mandar el mensaje como diciendo, estoy por encima, yo tengo el poder. Fue lo que quiso eso. Le suplico, le hagan llegar este comunicado a toda la prensa, a toda la prensa que nos... a toda la prensa porque es lo que ha usado siempre y hacer sus maniobras para tratar de aniquilar a Manuel José. Hace favor de ser tan amables y de haber seguido el caso José José. El caso. Fíjense, el caso, como si esto fuera un problema. Esta bruja se lo inventó. Esta es la que ha armado la guerra contra Manuel José. Y resulta que es un caso. No, señora, no le creemos. Ese caso se lo inventó a usted y ha intentado hasta denunciarlo en la fiscalía poniendo unos delitos ridículos. ¿Que no existen? Ajá. José y sus hijos están de cerca. Gracias a Nelly. Ahí poniendo una de víctimas. Imagínese defendiendo a un par de bebés, un par de cuchos. Dios mío. Y ella defendiendo a un par de bebés. Bueno, y ella pone un video de José José que lo escuchamos esta mañana donde dice que no es su hijo. Pero bueno. Bueno, la misma. Pero ahora van a... Aquí entonces tienen a la arpía de este programa porque siempre ponen a una que no sabe nada pero tiene que repetir lo que le manda. Bueno, decía José José y que canta muy bien. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que siento aquí que siempre que hay... Oigan, lo que siento. Ella siente. Ella no sabe absolutamente del caso pero del tal caso que se lo inventaron los noreños. Pero ella empieza a opinar de lo que no sabe. Alguien que actúa de buena fe. O sea, lo ha hecho mi hermana, lo ha hecho mi papá que quieren ayudar a alguien. Esa persona cae en abuso de confianza. Ah, es ridícula. Yo me voy a saltar porque esta vieja habla tantas babosas sabes que no vale la pena escucharlo. Entonces vamos... Ay, Dios mío. Que José Joel ha dicho y nos lo dijo aquí en Chismanolay. ¿Escucharon? José Joel, mi amiguito, ellos son amigos. Todo lo que publican en este programa es para hacerle favor a los Sosa Noreña. Y eso está claro. O sea, aquí no hay periodismo, aquí hay una componenda para dañar la imagen de Manuel José. ¿Cómo me gustaría que les metieran una demanda y le sacaran un buen dinero a estos cretinos? Que hay muchos imitadores que este cuate es un muy buen imitador. Sí, ¿vieron cómo se repite la prédica? Anel ordena que se diga que es un imitador porque eso viene de ella. Y ellos repiten porque son tan inteligentes que solo pueden repetir lo que les mandan decir. O lo dudo. Desde que adelante que puede seguir trabajando simple y sencillamente. Sí, no, imagínate, Chiqui, le dieron permiso a Manuel José de seguir trabajando. O sea, como si él necesitara el permiso de los Sosa Noreña. Qué idiota. Sí. Gente, no presentarse, no llamarse hijo de José José y seguir especulando con esta. O sea, que hay que violarle los derechos humanos a las personas. Las personas no pueden declarar su origen porque a la señora Nel Noreña se le dio la gana y tiene este par de monigotes que le repiten y le hacen ese favor. A situación. Que vayan a ver el show, que vayan a ver el show, pero que el hombre ya no diga que es... No, y que llena. Dicen que llena, otros dicen que regala las entradas. Pero la pena si da... Ahí es cuando empiezan a soltar todo el veneno que después lo repiten en otros programas. Adeptos a la mitómana Nel Noreña. cárcel y todo. Hasta cuatro años de cárcel, imagínate. Sí, fíjense ese libreto y así lo repitieron, ¿te acuerdas? Ya lo van a meter preso. Igualito ustedes... De que cuando llevamos con esa historia que lo van a meter preso, tratando de crear ese pánico en Manuel José para que no siga repitiendo que es hijo de José José. Pero es que el problema es que aunque no lo repita, sal... La presencia de Manuel José habla por sí sola. Dicen, miren, soy hijo de José José. Exacto, él sí dice, no, Reina, ellos no repiten por repetir, sino porque ellos tienen que hacerlo o una llamada puede quitarlos del programa. Así es. Gracias por el aporte, Elsie. Vamos a seguir acá. La usurpación de identidad y también el ADN que está exigiendo... De 400 a 600 salarios mínimos. Es una buena... Uy, bueno, yo se veo morir de risa y tantas estupideces juntas. Entonces, siguen usando las mismas ridículas tácticas. Yo las estoy repasando para ver que se den cuenta que no han cambiado. Lo que pasa es que cada vez están más cloaqueros porque ahora tienen a un engendro del pantano que se llama Emma Borracho que es el que hace este oficio porque ya están muy quemados en los medios, entonces tienen a Emma Borracho. Ahora, él está convocando a un concierto donde entran 4.000 personas. O sea, ni Rake no lo pudo llenar. Pero, ¿qué crees? Rake no pudo, pero Manuel Cosís pudo. Están regalando boletos también. La envidia. ¿Y no lo siguen repitiendo hasta el día de hoy? Sí, lo siguen repitiendo, siguen repitiendo, siguen diciendo que lo llena, que, a ver, que regalan boletos, que a lo mejor, quién sabe, quién sabe, quién lo patrocina. Ajá, eso está muy raro. ¿Te acuerdas el envidioso del Cacas diciendo, no, es que no tiene carrera. ¿De dónde va a ser una carrera? Porque como él es un mediocre, claro. Bueno, pues ojalá lo llene y que cobra y así ya paga los salarios mínimos. Vamos a ver qué dijo, ¿se acuerdan lo que dijo José José en aquel momento? Y ven como, en ese momento, todavía no tenían a la guía turística la Merced. Aquí estaban manejando, era al pobre Cacas que es que lo contrataban a Manuel José en lugar de a él, que todos estaban esperando a esa estrella que es Cacas. Y entonces Manuel José le ganaba. ¿Qué sabe? Porque no tenía contactos. Yo no sé, pero le ganaba. Le ganaba al inútil del Cacas. Y entonces aquí el cuento es cómo le vamos a sacar dinero. Porque fíjate, ya estaban haciendo cuentas, ¿no te parece similar? Simplemente que ahora es de una tal pensión alimentaria y en ese momento era cuánto le iban a sacar. Por la tercera. 5 millones de pesos y en vez de 23 se querían 50 mil y bueno, sí. Vamos a escucharlo. Quiero pedirles. Bueno, pues ya lo conocemos, pero no nos muestran el de Anel donde dice que ni se la nombren. Que eso es mejor cantar amnesia antes que pensar en esa señora. Y ahí termina, entonces, pero no olviden el título. El título era un mensaje para Manuel José. Es importante el título para lo que viene. Anel quiere destruir a Manuel José, hijo no reconocido José José. Eso no ha cambiado. Eso sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo está el libreto? Porque es que se dieron cuenta que las maniobras son las mismas, pero ahora tienen un peón útil, una mujer que están usando con un cuento de falsa maternidad para endilgarle una falsa paternidad a Manuel José. Sí. Y hay un proceso legal en el que se paga a un perito corrupto que produce un resultado muy conveniente para la fraudulenta y que al día de hoy está tratando por todos los medios de que no le ordenen la pericial de ADN. Claro. Manuel José, en ese proceso, tuvo unos equipos de abogados, pues que lo quisieron hundir hasta que yo decía, siempre lo dije, hasta que llega el señor Marco Antonio Piscini. Pero Marco Antonio Piscini hoy nos volvió a sorprender. Marco Antonio Piscini acaba de confesar en su canal que solo era un prestanombre y para que no digan que me lo invento, lo vamos a poner para que lo oigan de su propia voz. Vamos a compartir la desafortunada decepción que nos ha causado Marco Antonio Piscini. Vamos a verlo en su canal del comentario elegante. Pero si lo quito, lo quito, lo quito, miren, ahí está, lo quito, pero les voy a contar. Y yo creo que los que lo oímos, lo oímos claritico. Ojalá que alguien alguien lo haya grabado porque parece que ya es costumbre y no dar la cara. Bueno, el señor dice que va a mostrar las pruebas, ¿no? Las pruebas son según lo que muestra que le está reclamando a la licenciada Lua según él, porque a nosotros nos consta, él lee, lee un, un mensaje. No, no, leyó un mensaje según el completo. El fragmento es el de la respuesta que la acomoda para que no se sepa, para que no sepamos. Pero lee ese mensaje y dice que no cualquiera presta su cédula. Así lo dijo. Y su nombre. Y su nombre. Marco, yo creo que si algo hizo Manuel José y hoy aplaudo a Manuel José, me quito el sombrero. Manuel José, qué caballero, qué bonito, qué ser humano tan bueno, que siempre le dio un lugar a Marco que no era el que pensábamos. O sea, Marco solo prestó la cédula y el nombre. Él no hizo nada. Pues eso fue lo que nos dijo. Sí. Entonces, resulta que quien hizo todo el trabajo fueron otros abogados. Al parecer, según él, quien manejaba realmente el equipo de abogados pues es la licenciada Lua, ¿no? Y entonces, él estaba según él, ahí trató de decir, mostrando que sabía porque ahora entiendo que el problema es que les voy a contar mi punto de vista. Creo que le pidieron el favor a Marco porque Marco tenía experiencia en los medios de comunicación. Es lo que yo veo. Marco es la cara visible del equipo. O sea, Marco es el abogado que comunica, lo cual a mí me parece una gran estrategia. Me parece excelente porque hasta ese momento no había quien saliera a poner la cara y callar todas las mentiras de Mamar Gallo y en ese punto creo que Marco lo hizo muy bien. Además de que yo siempre dije, Marco tiene una voz que a mí me encanta que lo comenté muchas veces con Chiqui. Marco tiene una voz muy agradable y ahora entiendo, o sea, yo felicito a Manuel José porque creo que es un gran estratega porque hizo una cosa que me parece una genialidad. Contrata a Marco como el abogado comunicador, no asesor legal, lo dijo Marco mismo. Marco es el que presenta las cápsulas porque ahora también ya sabemos que ni las escribía porque él nos decía que él las escribía. No, no las escribía según lo que confesó y que ya quitó el video y leía las cápsulas que por cierto a veces las leía mal Marquito. Marquito, por ejemplo, no sabía decir su usía, sino decía sucia. Por favor, era su usía. Entonces, bueno, aunque le pide y le psychopic decía que yo las escribía, ¿te acuerdas? Que yo escribía las cápsulas, que él las leía. Bueno, entonces ahora resulta o sorpresa que Marquito tampoco hacía las cápsulas, solo las leía. Y también se inventó porque eso sí nota que es inventado porque eso sí es parte de un libreto que le han dado a leer, que a él le ordenaban que, dice, que hablara mal de una mujer de una falsa maternidad. Lo cual yo nunca vi y les pregunto a ustedes, ¿vieron en alguna de las cápsulas de Marco Antonio Piscini algo que pudiera considerarse una agresión contra la señora o que la insultaran? Yo nunca lo vi. ¿Por qué? Y lo otro es que Marco se comporta como un bebé, un hombre de sesenta y pico de años que nos quiere contar que le pusieron algo, algo con, ¿cómo lo obligarían? A larga distancia lo amarraron, pobrecito, de verdad me va a empezar de Marco y además porque entiendo que él hacía sus propios videos, editaba sus cápsulas, entonces, ¿cómo lo obligaron? Sí que hay un ruido tuyo que está interfiriendo, no sé, ¿qué es? ¿Por qué? Un sonido, algo que interfiere a cada rato. Bueno, entonces, el señor nos cuenta que no hizo nada de eso, solo fue, y lo que les digo, a mí me parece una excelente estrategia, ¿por qué razón? Porque Manuel José a partir de eso entonces tuvo una persona que comunicara, que hiciera el enlace con el público, que fuera contando qué estaba ocurriendo en el proceso legal. Por supuesto, la mujer se volvió loca, la de la falsa maternidad y ustedes vieron cómo enfiló sus armas contra él, inventó historias, unas ridiculeces que francamente nos parecían de una mujer inmadura, infantil, una mujer con poco desarrollo mental, como se lo caracteriza, es lo característico de ella. Y mientras tanto, ¿qué permitió? Que el verdadero equipo de abogados que sí trabajaban en lo legal, porque él anunció que él no trabajaba en lo jurídico, que él no intervenía. Entonces, los que sí trabajaban en ese aspecto, pues hicieron su trabajo tranquilos. Y lo que él cuenta de ese mensajito que mostró es que parece ser que alguna opinión que salió a dar cometió muchos errores. Y eso, si él en algún momento representó a Manuel José siendo el abogado patrono, obvio, o sea, a cualquiera que lo analice sencillamente, cualquier cosa, aunque él ya no fuera el abogado patrono, las opiniones de Marco eran muy importantes para la gente porque todos nos acostumbramos a que él nos comunicara. Y si él no comunica algo correcto, pues, ¿a quién va a afectar? Pregunto yo en el chat. Aunque no fuera el abogado patrono, un mal concepto, una idea equivocada, ¿a quién iba a afectar? Es que eso es lo que él no entendió, que él adquirió un estatus como abogado patrono y todos lo seguimos apoyando, queriendo, respetando. Por eso a mí me da risa que él, de un momento para otro, tomó un libreto que se lo dictaron y así él lo niegue y quiera decir. Y ya confesó entonces que era un pelele en este proceso, que a mí no me parece, yo pienso que fue, lo repito, una excelente estrategia que fuera el abogado comunicado. ¿Por qué? Porque conocía el lenguaje jurídico, así tuviera falencias, no importa, pero conocía y entendía de lo que se trataba, lo que iba a transmitir, lo que iba a comunicar. La gente lo admiró, la gente creyó que el caso se había volteado por él, pero hoy ya nos dimos cuenta que no, que él no tuvo nada que ver con el hecho de que se le diera el giro al caso, que fueron otros abogados los que dieron ese resultado. Lamentable, lamentable, Marco, muy lamentable eso, porque yo hubiera querido seguir en la ignorancia total, admirando esa parte, pero resulta que hoy no. Hoy no, hoy ya, ya no hay, no tiene sonido, Chiqui. Lo cerraste, Chiqui. Hoy usted nos lo contó a todos y lo escuchamos muchísimos, sabíamos bastantes en su chat, aunque yo estaba en el alambre, ¿no? Pero agradezcámosle a María González por su super etiqueta, muchísimas gracias, que Dios te bendiga y te multiplique. Continúa, Reina. Leo lo de Televidente y más, una salida en falso, a mí no me gustaban los sketches del Hualcacas, aunque lo hiciera parte de las cápsulas, yo soy psicorrígida y a mí me parece que el profesional debe cuidar su credibilidad, claro, o sea, me parece una locura, o sea, yo no sé qué tiene Marco en la cabeza, no sé quién lo envenenó de tal manera y no, y no lo hizo pensar que lo está ayudando pero a hundirse, o sea, yo hubiera preferido ignorar todo esto, primero nos inventó chismes, que eso es peor, o sea, cómo Marco empujó a perder la credibilidad, porque le dieron un libreto para que nos inventara que nosotras estábamos hablando mal de él, cuando toda la gente es testigo de que nosotros siempre recalcamos la labor de Marco, hoy estoy muy triste porque entonces hoy me entero que no tenía ese papel, que él no tenía velas en ese entierro, pues que su labor, como lo digo, muy buena, por cierto, es un educador, más nada. Me parece que sí, que sí con eso quería afectar porque evidentemente la intención de todo esto es dañar a Manuel José y volvemos al libreto, al libreto de lo que ha manejado Anel Noreña y toda la gente que se mueve para trabajarle a ella. Han acostumbrado, y no estoy hablando de Marco, a Marco desafortunadamente lo captaron y Marco no alcanzó a medir las consecuencias y Marco se dejó enredar. No sé qué le saben a Marco, no sé con qué lo están chantajeando para que haga estas salidas en falso, no sé. Lamentable, lamentable lo digo, si a él lo hicieron caer de esa manera tan desastrosa. Recuerdan, y quiero recordar, quiero hacerles ver a ustedes y espero que Marco Piscini está aquí mirando. Vayan a ese a ese programa donde él se despide. Cómo Manuel José lo 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 apoya, cómo Manuel José le agradece, lo dejó en ese pedestal de señor elegante, lo dejó en ese pedestal de salvador, lo dejó en ese pedestal de ser ese amigo que le brindaba la mano, que lo apoyaba. La verdad, señor Marco Piscini, si usted había, si usted inició una guerra y no sabía cómo terminarla, ¿por qué él exige a Manuel José que no está en esa guerra, que salga a defenderla? Usted inició la guerra en contra nuestra. Nosotros ni siquiera habíamos dicho absolutamente nada en contra suya y aún después de habernos atacado como lo hizo en ese su maravilloso programa y después en sus otros dos programas donde hizo el oso por completo. ¿Qué? Está actuando como si fuera mamá, mamá, Pepito me pegó. ¿Así? Manuel José, Manuel José, las dos me están insultando, cállalas. Qué vergüenza de un hombre tan grande y hacer ese tipo de cosas. Pero lo interesante de todo esto es que usted mismo se lanzó de ese pedestal a una piscina pero no se dio cuenta que la piscina que le habían que le habían puesto que le había puesto Francisco Lembo a usted que se la puso ahí era de cemento. Sí. Bueno, entonces como les digo a Marco no sé cómo lo enredaron pero efectivamente lo enredaron pero el el director de toda esta orquesta pues ustedes ya saben quién es. Es un tipo que se infiltró que con sus artes empezó a enredar a la gente a los seguidores de Manuel José hasta captarlos para él. Se alió con otros infiltrados como la Gran Son que ustedes saben que esa mujer no es una fan de Manuel José es una persona que ha estado dañando a los fans de Manuel José pero dañándolo severamente es una mujer muy dañina muy 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 peligrosa. ¿Cuál es el plan que viene ahora y el libreto? La señora Anel Noreña ha dispuesto los medios de comunicación para entrevistar al señor Lembo van a tomar sus declaraciones las declaraciones de Marco también las van a usar para dañar la imagen de Manuel José eso es lo que piensan hacer y también van a usar algunos cortes de nuestros programas para colocar para ponerlos en esos medios de comunicación yo de una vez les advierto a los que intenten tomar de nuestros programas como ya lo hicieron en el pasado que nos pusieron y dieron nuestros datos personales que esta vez no vamos a ser tan suaves las dos hicimos tumbar esos programas porque estaban atentando contra nuestros derechos humanos pero de pronto nos dé por hacerle una demandita a esas televisoras entonces pues que nos den la oportunidad ¿verdad? Claro que sí obvio y que nos mencionen para que vean que sí se puede usar o llegar a llegarse a las leyes mexicanas aun cuando no estemos en México son cosas que tú debes de verificar y de averiguar educarte que permite que nadie absolutamente nadie te vea la cara y abuse de ti continúa y este programa que es de hoy 26 de marzo de 2024 queda como prueba que les estamos anunciando antes de que la señora le diga que siga abusando a la falsa maternidad porque ella es el enlace para todo esto les estamos advirtiendo y estamos avisando cuáles son los planes que tienen para dañarla a Manuel José también están moviendo sus contactos a ver si pueden alcanzar con sus tentáculos al juez segundo de distrito esa es la otra cosa que están realizando están moviéndose muchísimo muchísimo si se habrán dado cuenta cómo empezaron a inventarse que dice que Manuel José y sus abogados están tratando de buscar un chivo expiatorio que en este caso sería Marco Marco pues cómo va a ser el chivo expiatorio si Marco no ha intervenido en nada del proceso como lo dijo él mismo hoy fue solamente quien comunicaba él no tenía ninguna injerencia sobre el aspecto jurídico del caso entonces Marco ¿quién le va a echar la culpa a Marco de nada? yo creo que si ya los abogados manejaron bien la primera instancia la segunda instancia y presentaron el amparo fue admitido contra viento y marea porque ahora entiendo que se han estado moviendo esos tentáculos bastante bastante fuerte pero no no lo van a lograr creo que los abogados han mostrado que son muy hábiles están Manuel José está en buenas manos y por supuesto creo que hay un hay una una rabia de del del señor que quiere ser entrevistado y llevar calumnias contra Manuel José y que ya pues abiertamente lo ha amenazado si ya ya las amenazas han sido fuertes y la verdad también poniéndole chismes empiezan una guerra no saben cómo seguirla y luego se van a decirle a las personas que nos porque ya nos pusieron al nivel de amigas de la señora Isabel Cristina yo ni siquiera la conozco no pero tú eres familiar según ellos ah sí bravo se me había olvidado pero de qué parte o por qué parte no lo sé pero es que eres familiar según los chismes de 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 la cloaca será porque tan arrastró la S seguramente seguramente son así de absurdo acuérdate que yo fui la mamá según los chismes de la que ahora defienden y que se volvió la heroína y que bueno ya está certificado de función con una fecha alterada porque es que aparece una cosa ahí en el registro y está cambiada la fecha en el tal registro de función todo y por supuesto libro cero no conozco libro cero en ninguna parte pero sí entonces como ahora ahora han aparecido como la fuente de la verdad todos estos personajes eso lo que quieren usar es que para dañar a Manuel José los chismes de Romani los chismes de este personaje que está moviendo los hilos de Marco porque lo volvió ahora su títere y que lo está afectando horrible o sea yo de Marco me quedaría callado no volvería a decir cosa alguna acerca de algo que además usando el libreto que le pasó Lembo que ustedes vieron cómo lo leyó porque leía dijo insinuó sin nombrar que la señora Isabel Cristina era la que movía y daba órdenes y no sé qué y lo ha dicho el miserable de el que mueve los hilos lo ha estado diciendo pero yo me acuerdo cómo era de adulón parecía que estuviera yo hasta decía ese estátras los huesitos de Isabel Cristina ay se desvivía qué guapa mujer no se le iban las babas yo creo que tenía sueños eróticos con ella porque a mí la gente que dice tantas cosas tan adulonas me hace pensar muy mal y dado su vocabulario tan procás y cómo se deleitó con los falsos audios de Lenita Du porque se regodió y se los saboreó yo creo que los usó para su noche de fantasía porque es una mente así de enferma entonces ya esto es para que ustedes estén preparadas si llegan a ver al señor en los medios de comunicación ya saben cómo está orquestado todo esto y nosotros como seguidores de Manuel José podemos hacer un plante y protestar contra los medios de comunicación que vayan a publicar estas porquerías que están planeando nos tenemos que estar uniendo para oponernos a esa bajeza a esa ruindad a la licenciada Luga diciendo que no tiene licencia que no tiene esto que robo yo no sé dónde a propósito vamos a buscar voy a ver si es verdad porque es que han asegurado tantas cosas así como a mí que dice que no tengo tarjeta profesional porque la perdí pero ellos la han visto ahí porque eso es toda la información de nosotros es pública entonces vamos a buscar aquí en la página de la SEP a ver si eso es verdad vamos a buscar porque es que esto es comprobando había una parte de que yo no sé si tú sabes Chiqui digo perdón no sé si viste cuando Marco puso que una conversación escrita que tuvo con la licenciada Lua donde ella claramente o sea fíjate cómo es trató de poner lo que le convenía no la puso completa y ahí decía que ella no le estaba diciendo nada que tenía que ver con el embudo porque él en su cuento le dice que ella estaba molesta por el tal embudo y le dice no tengo nada que ver con lo del embudo parece ser que la discrepancia fue porque dijo algo que no era conveniente porque no era una opinión correcta desde el punto de vista legal y eso fue lo que le dijo y entonces ay bueno parece que nos quiso yo ahora creo que estaba el señor tratando de vincularnos de alguna manera con el caso legal porque se inventando que nosotros le metíamos mano a eso pero también quería vincularnos con Manuel José qué pena señor Marco Antonio si somos amigas de la licenciada Lua y eso es público desde hace años pero que seamos amigas de ella no nos hace amigas de Manuel José estaba usted muy equivocado y yo vi que había una perversión en ese mensaje porque estaba tratando de ligarnos a nosotras y se fue con el rabo entre las piernas y por eso muestra amputado el mensaje porque ahí alcanza a leerse en lo que mostró que en otras que no tenía ella le dice ni siquiera yo no las tengo porque defender ellas se pueden defender solitas y ahí no dejó ver el resto pero se ve la mala intención muestra amputado el mensaje para qué para que digan que él es un machote un macho pecho peludo y que se planta la verdad es terrible ver una situación como esa al final nos amenazó nuevamente Reina me acaban de informar que nos amenazó y que de inmediato quitó él en vivo a ver el señor sabe que lo que hizo y que lo que un delito federal él sabe que lo que cometió es un delito federal por eso se asustó porque es tan macho machote que no pudo tener ese video ahí será será porque sabe que que el equipo de abogados y la licenciada Lua si es la asesora externa que ella ha sido asesora externa externa o marco ya que usted es tan macho machote muéstrenos en qué parte un acuerdo donde el juez en el juzgado autorizó que ella fuera abogada Manuel José porque es que eso hay que comprobarlo no es solo la lengua no entonces muéstrenos muéstrenos donde ella está nombrada como abogada de Manuel José que en últimas no tendría absolutamente nada de malo ah pero qué están haciendo con ella pues tienen al infiltrado inventándole una historia tipo el señor de los cielos ya se volvió la reina del sur mejor dicho ya le están inventando la tremenda biografía pero debería de sacar la biografía real es que no lo hace fíjate cuando estábamos humillado porque no le han impor los todillos a ella por eso es que no la muestra porque si la encontró obviamente una persona de la trayectoria que ella ha tenido va a tener sus enemigos y también alumnos bastante ridículos que como no trabajan como tienen que hacer qué es lo que pasa cuando uno está cuando le pone cero la maestra porque no estudió qué es lo que uno dice que es mala maestra no se echa uno la culpa sino ellos vamos a agradecerle a Ana Sliman muchísimas gracias Dios la bendiga y multiplique de verdad Anita siempre ha estado pendiente no solamente del dúo UDAS sino también de aquellos canales de apoyo Manuel José e igualmente a Manuel José como tal y la verdad es un tiempo en el que más unidos tenemos que estar porque el ataque va a ser continuo fíjense la idea o la intención es la cara fuerte de defensa en YouTube no sé por qué será por qué será reina que pues nos ven como un obstáculo para ellos continuar con sus planes yo creo que específicamente para la familia Sosa Noreña porque nosotros les empezamos a desmontar sus mentiras desde hace bastante tiempo después meten a esta mujer que está patrocinada por ellos la de la falsa maternidad y también le empezamos a desmontar sus mentiras después meten a su amigo Paquetillo al baile cuando hace su fraude perito que vieron reunirse con el señor José Joel en un restaurante en Polanco cerca hacia donde se va hacia una colonia cercana que se llama Condesa entonces esta gente está untada de todo el fraude que le están haciendo a Manuel José ¿se van a salir con la suya? por supuesto que no por supuesto no, no, no entonces mira aquí en la pantalla vamos a ver si es verdad que la licenciada Luba no tiene cédula profesional vamos a ver ay tiene cédula profesional chiqui sí vamos a mirar esta maestría en derecho público wow en americana campus guadalajara que es una de las mejores universidades de guadalajara ay maestría ah caramba no es una universidad en medio pelo de esas maestrías de dos pesos caramba que interesante tiene vigente su cédula de maestría si tiene vigente la de maestría pues también tiene la otra pero miremos ¿no? porque que la guía turística de la merced se la ha pasado repitiendo por intermedio de su muñeco de entréloco que ya no tenía cédula y se la pasa gritando desgañita licenciada como abogado de la universidad de guadalajara oh tiene la cédula vigente y se graduó en 1994 ay caramba no coincide con las versiones de la cloaca o sea la abogada Luba tiene sus cédulas totalmente vigentes recordemos también y que vale mencionar a todo este maravilloso público que también estudió un doctorado en derecho lo terminó aunque ella misma dijo que no se graduó así que tiene los estudios ¿no? así que ¿qué es lo que dice la cloaca? ¿cuál es la avalancha? ya sabemos que la avalancha tiene que venir completa hacia las personas que están allegadas apoyando a Manuel José el equipo jurídico de Manuel José está siendo atacado también atacaron al señor Daniel Curío me informaron también que le dijo que él creía que era su amigo sí pero un amigo no traiciona y no pone condiciones para ser amigo de una persona no a Daniel ya el hombre este el infiltrado lo trató como como te trata a ti con respecto a mí o sea él cree que él se siente muy superior denigrando a las personas y discriminando y dijo que Daniel Pulido era el ballet o sea ballet es una palabra que él ni la sabe manejar que ni la pronuncia bien que quiere decir criado de eso quiso casi el otro día casi dice que era un cero a la izquierda porque le encanta denigrar pero eso se lo aplica a las mujeres porque el tipo es un misogínico que se regodea y se siente poderoso su mediocridad la olvida cuando pisotea a las mujeres por eso le encanta hacer eso y obviamente las personas que están allegadas a Manuel José como lo es el señor Pulido la licenciada Lua que de hecho no le interesó sacar su grado de doctorado ni su cédula ya tiene los estudios eso es lo que importa no estar por ahí mencionando y restregando un cartón así le decimos en Colombia los títulos cuando no se tiene ningún tipo de conocimiento me han estado informando ya Reina lo sabe que también están comentando que las cosas en el en el juzgado del distrito Reina espérate yo termino la idea porque no fuimos bueno el infiltrado el infiltrado anda diciendo que el equipo legal de Manuel José va a perder el amparo por lo tanto está buscando un chivo expiatorio que según él sería marco pues no marco no porque marco además acaba de confesar que él no hacía nada entonces es imposible que lo vayan a volver el chivo expiatorio pero además el amparo va muy bien o el señor explicó alguna razón legal por lo que iba mal no 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 habló como abogado habló como un chismoso como un cizañero más es de eso o sea si él llega y explica no y muestra sus dotes de abogado y le deja a la gente claro porque va mal el amparo pues le creemos pero desafortunadamente no 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 mostró sino chismes lo cual le queda muy mal a un doctorado en derecho penal de por acá dice bueno viste lo que dijo profesor leito está buenísimo sí ahí lo vieron en pantalla bueno yo pienso que que aquí aquí el manipulador el gran manipulador pues es el el infiltrado el infiltrado recurre a la misoginia para pisotear para temorizar cuando lo contradicen bloquea y echa patadas a la gente de su canal si no le gusta si a alguien lo vea comentando y de pronto aparece en su canal pues los maltrata maltrata a las personas porque cree que las personas son de él y que él tiene 13 mil suscriptores porque jura que tiene 13 mil el tipo además recurre a la amenaza cuando ya no pudo hizo igualito yo les he dicho emaborracho y él son idénticos uno con quinto de primaria y el otro con un doctorado chafo de una universidad mediocre pero se comportan igual ¿se acuerdan cómo empezó la etapa del emaborracho? Mario dijo sí, llámame traidor me traicionó no me apoyó no me apoyó de esas mujeres perversas que me atacan decir la verdad es un ataque pues pregunta y después pasó a las vulgaridades y ahora ya lo insulta todo el tiempo este va ya y lo mismo amenazando a doña Isabel Cristina exigiendo que Manuel se presente a que nos corte la cabeza como si Manuel José en otra fuéramos sus empleadas o algo que ver con él no se equivoca y sigan tratando por ahí porque no hay vínculo alguno excepto el del cariño que le tenemos a Manuel José como seguidores como todos ustedes pero ustedes quieren acabarnos porque quieren desmoronar el muro el verdadero muro de contención es que eso les molesta mucho y miren y ojalá de todos los que están acá Mónica Silvera Bella con alma ojalá sacaran así fuera un videito corto con su voz opinando que llenáramos canales de opinión diciendo lo que no nos gusta lo que estamos viendo como como siguen siendo de malvados de quieren dañarle la vida a Manuel José por el hecho de que es el hijo de José José pero además hay algo más grave es una fascinación con él es una cosa de querer o sea hay algo tan terrible que le pasa a las figuras públicas siempre aparece gente desequilibrada que se le quiere apropiar de la vida meterse controlar que es lo que nos han dicho a nosotras ¿no? el gasnap pero decíamos que queríamos ser las managers nos inventaron historias a mí me inventaron una con mi amiga Jolly a la que quiero mucho como una hermana que nunca ha sido manager además no hubiera podido porque estaba en la etapa productiva de mi profesión no me hubiera quedado tiempo para eso y en la época de ella pues no había managers aquí eso no se manejaba entonces pero siguen repitiendo los chismes porque eso es lo que les gusta y las mismas cosas viste la a nosotros nos mandaron un pedacito donde la desconocida se burla de de Marco Piscini de la manera más grotesca obviamente le inventa algunas cosas y dice que los escritos son hechos por una mujer vaya no sé cómo hacen para determinar ah no según ella miren miren lo estúpida que es esa pobre mujer pero es que de verdad ella no se no se escuchará lo ridícula lo ignorante que se ve lo tonta obviamente eran hechas por una mujer solo hablaba de mi periodo menstrual ay no sea ridícula quién se va a poner a hablar de eso entonces como ahora el boom es que nosotros escribimos y manejamos todo lo jurídico de Manuel José según lo que decía Piscini en uno de los tantos videos que sacó del aire y la vieja esta dice que se hablaban muchísimas bajezas será que las escribo yo porque soy bajita o sea bajezas y como tú no los tú eres una alteza pues no no los escribes tú los escribo yo qué barbaridad qué rinduras sigue alteza digo reina pues estamos imagínate que una persona una alma caritativa como siempre me envió un pantallazo de lo que compartió Marco allá como él ya lo hizo público cierto al haberlo hecho público pues lo vamos a publicar acá tomado de un pantallazo del canal de Marco Antonio episodio vamos a ver vamos a ver cómo se ve acá muy bien y aquí lo van a ver lo bueno también es que en el pantallazo se ve que había 406 personas conectadas o sea 406 testigos de lo que Marco dijo que él era la persona que prestaba cédula y su firma vamos a no lo dijimos nosotras porque después va a decir que no no él solito salió a decir cuál era su oficio en el proceso jurídico de Manuel José así quejen de sufrir las que dicen ajá y como Marco no está pues ya vimos que no para que se vea bien dice menos entiendo de dónde sacas que yo estoy molesta por tu programa el embudo en cuanto a mis amigas ellas no necesitan que yo las defienda ellas pueden solitas contra y ahí cortó porque no habrá mostrado completo eso yo a eso no le veo nada de malo fíjate que es como si él le hubiese mostrado algo y la persona que le responde él dice que es la licenciada obviamente que le responde le dice ¿por qué dices que estoy molesta? es como si él estuviese provocando esa conversación para para exacto o sea como pueden ver ustedes aquí todas y cada una de las supuestas pruebas que el señor está mostrando simplemente son salidas falsas como lo ha hecho durante los últimos días igualmente él va a dijo nos amenazó que iba a sacar más cosas me imagino que va a mostrar fotografías tuyas o no sé si tiene y quién sabe qué más bueno vamos a mostrar otro pantallazo que amablemente me hicieron llegar y si tienen más mándenlos al correo si ustedes le tomaron porque está bien interesante te voy a mandar uno al correo reina porque recuerda que yo tuve que cambiar de computadora sí 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 bueno les voy a mostrar este que también es otro de los que me enviaron donde se ve claramente toda la componenda que hay vamos a ver esperense que no lo logro cuadrar bien esperense lo cuadro primero porque no me sale bien listo ahí te lo estoy enviando reina bueno voy a poner este primero para sí ya ya voy a voy a compartir este vamos a ver miren aquí era lo que estaba ocurriendo en el chat y ustedes ven en primer lugar a una persona que es licenciada de Luna de Escocia y dice sí pero las exigencias de ella son de ellas y nada tiene que ver con Manuel José quién sabe qué se está inventando Marco porque Marco Marco yo le pido que muestre pruebas de que nosotras alguna vez nos comunicamos con él sí y que bueno yo sé una vez me como les dije un correo si tengo que le mandé hace como como tres años creo más o menos pero yo no tenía comunicación con él de ningún tipo entonces que muestre dónde yo hablo con él porque él decía que le manipulamos su programa y que le imponía yo jamás me comuniqué con Marco excepto cuando ya fue presencial en Cali y en Popayán que lo vi pero de resto Marco no tiene nada que mostrar por eso le decía pruebas pruebas porque han sido puras mentiras y ese libreto pues viene el infiltrado ahora dice ay ay se me coló otra vez el anterior bueno voy a volver a poner el otro uy que no es tan fácil cuadrar esta imagen acá es un poquito complicado bueno ya la ay no puede ser se pasó ¿verdad? no es que se mueve se baja se sube pero bueno ya vamos a ver vamos a ver acá listo ay señora no me está tomando del pelo me está tomando del pelo chiquita esta imagen no me no la logro a ver si la puedo cuadrar acá es que se mueve para dos lados voy a voy a mostrarla desde el voy a ir leyendo dice Esther Hernández muro de contención Tim Manuel José dice meterse con un hijo de Dios es bien peligroso por dos motivos primero Dios pelea por sus hijos segundo Dios nunca ha perdido una batalla Dios tenga misericordia de todos esos detractores y recordemos también que todas y cada una de las cosas que están haciendo ahora tienen un enfoque principal que es dañar a Manuel José ya eso se venía se venía dando y nosotros lo evidenciamos las patadas de abogados que están dando tratando de sacar información equivocada para que los seguidores de Manuel José se dividan obviamente ya dividieron un grupo y hay otras que no son tan tontas y que obviamente han decidido no meterse en el asunto sigue sí bueno entonces aquí sigue debajo de luna de Escocia ustedes están viendo ahí a la Selene que esa es una detractora y entonces son multicuentas la tal Selene le dice a la a la disgregadora a la infiltrada sin gran zona ahorita me molesté con ramo de violetas descarada o sea bien sinvergüenzas hacen todo el daño y resulta que las personas que defienden a Manuel José son las descaradas después dice una tal Marianela Alexandra otra que parece que tiene dos dedos de frente no le funciona más el cerebro dice qué lástima el abuso de ellas cuál abuso señora al licenciado Piscini y Manuel José no hace nada señora usted por qué le impone a Manuel José y por qué abusivamente ustedes sí quieren hacer a Manuel José responsable de lo que hacen terceros nosotros somos terceros que nada tenemos que ver con él entonces si usted quiere hacer algún reclamo hágalo con nosotras señora pero no esté metiendo a Manuel José ni sus chismes ridículos y baratos en los chats dice por alguien que le ayudó y mostró lealtad pues yo no veo ninguna lealtad porque el que es leal es leal siempre esto que está haciendo Marco es de lo más bajo que yo he visto o sea eso no es profesionalismo eso nos nos deja claro que Manuel José se portó muy bien con Marco lo exaltó le dio un lugar lo respetó el que no ha respetado es ese señor y ahora el mismo coge y se hunde se clava el cuchillo el mismo diciendo que era solamente el prestanombre el que prestó la cédula caramba no y mira lo que dice la Yasmin ya tu licenciado Mar y Manuel José no hace nada por alguien que le ayudó y mostró lealtad sincera no no ninguna lealtad porque empezó a puñalearlo a espaldas porque ese cuentico ahora que yo ha tocado y que que llegan y empieza a contar a contactar a los de la cloaca para subirlos a su panel me parece que eso no es nada de lealtad quisieron prohibirle todo al licenciado triste y luego exige respeto perdón ustedes no 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 miren esos son los perfiles que llevan y traen chismes te voy a te voy a decir algo otra cosa cuando estaba iniciando tú no estabas cuando estaba iniciando el programa que te estaba contestando a ti porque tú pusiste en el muro que mostrara pruebas él dice que la traición que le hicieron supuestamente a él no viene de ahora sino de hace muchísimos años o sea de cuatro años cuál traición de cuál traición está hablando y cuáles años de cuál traición hace cuatro años estamos hablando del 2020 yo ni tenía y nosotras es más le dimos la bienvenida y le impulsamos su canal lo invitamos claro y que habla ese señor bueno él habla de lo que le dicen que diga ah sí para tratar ahora sí de dañar y lo que se ve aquí es esto a ver ¿quién inició con la misma estrategia? a ver él es mamarracho es que es un malagradecido yo como hice su carrera el el la romani el mismo libro sí yo que hice una investigación sí o ni qué tal cosa él sabía que que el la prueba la prueba supuesta prueba eh le habían hecho un fraude lo que sea él lo sabía desde antes nadie se lo tuvo que decir ni nada de más que ella sacó una pequeña parte que dio luz para otras eso se le abona pero no se le tiene que estar agradeciendo ni rindiendo ni rindiéndole pleitesía ni más salir a decirle al gasná pero que no ataque que no la ataque el gasná pero que le había creado y que le había lo había hecho conocer en en youtube y que le debía la carrera a la herlumbrosa como lo había apoyado y que no había salido a a quién que fue agradecerle a reconocerla no y a y a detenernos a nosotras oye que perversas no pero es que todos todos con el mismo libreto el el maborracho te acuerdas porque no le seguimos sus juegos entonces también se volvió nuestro enemigo y tenían que detenernos y y marco fue uno de los que le empezó a reclutar para que se le juntara a él para dañarnos a nosotras ajá él mismo lo dijo en uno de sus videos ahora de repente él empieza a atacar él empieza a a a a hablar mal de nosotras excusándose en una supuesta dice que que lo habíamos atacado a él que habíamos hablado mal de hasta la fecha no encontramos ningún documento ningún audio o algo o es que apenas nos están fabricando porque recordemos que que el el infiltrado el doctor este tiene a su compinche al al Pedro al Pedro eh microwave y a las cositas y a la y a la Paulina Mondragón misma Cerati que está más eh eh provista a estar diciendo que es de la alta sociedad y que nosotros no le llegamos ni a los y que Manuel José pobrecito pobrecito le estamos destruyendo la cabeza wow Jane Monilla muchísimas gracias por el super sticker eh el señor te multiplique te bendiga en todas las áreas de tu vida muchas gracias gracias Jane bueno vamos a seguir leyendo lo del chat después la una tal Irma Nava le dice en tono amenazante a Luz Pinilla estás con el señor elegante o con Jezabel después la 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 llave de que es Jasmine Jacks dice licenciado Marco usted limpie su reputación a ella si a él no le importó ensuciar su reputación perdón Jasmine quien ensucia la reputación una persona que se sube a decir primero inventa chismes primero dice que que subió a a hacer cosas dice que porque se lo dijo o se lo subió la mamá de Manuel José después resulta que todo eso era mentira después que un experimento social y ahora él solito sube y dice que él no hacía nada que él solo ponía su nombre y su cédula en el caso Manuel José quien entonces le pregunto Jasmine Jacks se está autoliquidando se está inmolando quien dice a él no le y a él no le importó ensuciar su reputación Marquito solito se la ha ensuciado nadie lo ayudó o alguna de ustedes o alguno de ustedes en el chat le ayudó o le importó y yo con Marco no me hablo o sea que a mí ni me echan la culpa él solito quiso ir allá y mostrar cuál era la realidad de su situación dentro del equipo de Manuel José el equipo legal dice quiso no le importó ensuciar su reputación y su nombre yo creo que vuelvo y le digo Jasmine Jacks yo creo que si algo hizo Manuel y lo aplaudo fue darle un lugar a Manuel a Marco Piscini agradecerle públicamente exaltar su labor y ahora pues veo que fue fue una gran muestra de agradecimiento que él mismo ha querido sepultar porque no sé porque le encanta que hablen mal de él la cloaca lo cogió o sea ni repito lo que han dicho de él y como usted dijo que no recibió apoyo del artista o sea perdón Marco no es recibir apoyo de Manuel José que lo que que lo haya hablado también de usted públicamente que el día que fue a leer la sentencia de apelación estuvo en el canal de Manuel José donde todavía está ese video eso no es darle lugar no es reconocerlo no es respetarlo a ver Marco muestre donde Manuel José ha usado una mala palabra con usted donde lo ha insultado y creo que no lo podrá mostrar jamás porque Manuel José los lo que uno ve externamente no creo que eso cambie en lo privado después Siumi Luján dice licenciado Piscini esperamos esto pare pronto no queremos verlo alterado extrañamos su sonrisa no yo no yo no puedo entender o sea con lo que Marco hizo yo la verdad quedo tan sorprendida yo todavía estoy en shock yo todavía sigo en shock Reina para no solamente para mí mira hay muchas personas personas mayores señor Piscini que me mandan mensaje y me dicen que no entiende y lloran por la actitud suya y tienen terror terror de lo que usted le puede hacer a Manuel José pero dado que usted mismo se lanzó de ese pedestal donde Manuel José lo subió se lanzó de cabeza a una piscina llena de de cemento y de tres días imagínese lo duro que está ese no es problema de Manuel José usted claramente nos dijo a todos que los que estábamos en en su en vivo nosotros antes de entrar porque no veníamos a hablar de esto pero usted ya nos dio las pautas que se necesitaban para continuar y demostrar de qué lado está usted pues se lanzó usted solito y nos contó que usted no había hecho nada absolutamente nada que usted simplemente mostró puso su cédula y su nombre y da sed no hay nada más ya entonces eso nos tranquiliza porque no es usted el que hizo los 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 escritos no es usted el que llevó el caso a feliz término en la primera instancia a pesar de que fue desfavorable para Manuel José no fue usted el que llevó el caso a un a un a la segunda instancia a la segunda instancia con un con una sentencia pues aunque no fue realmente del todo favorable pues nos sorprendió a todos y no fue usted el que llevó o que tiene el caso en en el amparo indirecto entonces mis queridos amigos queridas eh compañeras y compañeros aquí en este muro de contención no tienen por qué de preocuparse porque el verdadero equipo legal en este momento está trabajando para qué para que Manolito salga con bien ahora como lo que viene es un ataque aún más poderoso eh Reina quieres explicarles cómo es o ah sí pero espérate les dejé otro mensaje dice Mónica Silvera les dejé otro mensaje arriba pero repito todo lo que necesito saber lo veo acá no vuelvo a donde dice mentiras vio el muro de contención bendiciones Reina y Chiqui gracias gracias Moniquita por tu apoyo Dios te multiplique y muy importante tu mensaje porque yo creo que si en un momento eh como este no estamos unidos sí lo que le quieren hacer a Manuel José es acabar o sea están rabiosos porque lo del amparo va bien sí exacto y no han podido y ya vieron ustedes que el infiltrado empezó a decir que como iba a salir mal al que iban a usar de chivo expiatorio a Marco pues no 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 o sea quien lo va a usar de chivo expiatorio es imposible si él no participó en eso como lo van a echar la culpa y aún que no hubiera pasado esto que él salga a decir él ya no estaba cuando se presentó el amparo o sea porque lo iban a echar la culpa o sea como porque es tan absurdo el infiltrado solo a un tipo poco inteligente se le ocurre decir una tontería de esas por supuesto que el amparo ya nada tenía que ver con la apelación entonces de qué le iban a echar la culpa si todo el tiempo estuvimos elogiando el trabajo de Marco equivocadamente pero no importa o sea lo hicimos de corazón y eso es lo que vale pero este señor el infiltrado ha querido envenenarle a Marco el corazón y los pensamientos y ya lo colonizó lo colonizó al punto de que lo pone a leer sus libretos chafos que francamente dan vergüenza si yo hubiera sido Marco y me ponen a leer algo tan pésimamente redactado yo no no me atrevo a leer y me extraña de Marco porque pues tiene habilidades para escribir obras de teatro poesía entonces como no hizo un filtro como no hizo una una revisión y una corrección de eso que se puso a leer estos días porque en todos los programas ha salido a leer en todos dice ah Shalom ya le diste las gracias chiqui no no le he dado las gracias muchísimas gracias muchas bendiciones y de verdad el apoyo de todos ustedes es algo gratificante porque esto nos da a nosotras la fuerza para continuar no solamente es monetariamente hablando saben que todo su apoyo emocional es grandísimo cada vez que hemos recibido ataques de esta índole miren ya estamos curtidas de eso no crean que esto ya no nos afecta la gente piensa que todo lo que dicen nos afecta no no nos afecta y sé que a ustedes les afecta porque he recibido muchísimos mensajes de apoyo inclusive reina te han mandado muchísimos mensajes que me los he quedado de personas que dicen que 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 ojalá pudieran hacer algo para que no no te ataquen tanto pero si les digo que nos morimos de la risa de todos y cada uno de los ridículos que hacen al atacarnos entonces mira la amistad es fuerte el muro de contención sigue más fuerte que nunca y más ladrillitos se van acercando y muchísimas gracias por eso a todos ustedes sigue reina continúa que está muy interesante lo que estamos exponiendo el día de hoy sí bueno como parte de esas estrategias ya empezaron a ver por ahí que están haciendo shorts con todas las imprudencias de Marco Antonio Piscini pero enfocadas a dañar a Manuel José ¿no? enfocadas a decir pobrecito no apoyó al abogado porque ahí hay uno que que dices que no lo apoyó yo más apoyo yo le dio cámara lo hizo conocer las fans y yo también estaba suscrita a su canal le donaron y le donaron mucho y si Marco no se dio cuenta le voy a decir algo que tal vez no analizó cuando Marco usted era el abogado patrono de Manuel José el el infiltrado vivía envidioso de usted era obvia la envidia que le tenía cuando usted sale él en ese momento quería entrar a formar parte del equipo legal de Manuel José y por alguna razón no se le dio no entró a formar parte y desde ahí el tipo se llena de odio eso es igual que lo que hizo el mamarracho no le pone cuidado a Manuel José y entonces se llena de odio o sea él no no logra entrar al equipo legal y empieza a todo ese proceso lo que tenía atragantado a empezar a meter el veneno ya ahora lo hace de frente ustedes ya han visto como queriendo adoptar el papel de padre putativo amenazó como un pandillero yo veía un tipo esos que crecen en barrios difíciles que les toca aprender a defenderse desde muy pequeños peleando era un pandillero el tipo ahí amenazando a Manuel José creo que eso no lo debemos permitir y Manuel José a mi juicio no se merece el trato que el infiltrado le está dando si se consiguió seguidoras que lo alaban y les parece muy bien lo que hace el señor pues allá ellas nosotras nuestra posición es que sabemos que Manuel José es una persona recta un gran ser humano y lo vamos a seguir apoyando eso sí no les quepa la más mínima duda síguese sí vamos a agradecerle Alza García muchísimas gracias que Dios te bendiga y que te multiplique el día de hoy y siempre y un fuerte abrazo desde aquí desde la Florida bueno entonces también aquí el señor Piscini el pantallazo que me mandaste Shiki ya lo voy a colocar al día se te entere Shiki y el programa de hoy fue un experimento no lo sé me imagino que sí ellos viven con experimentos pues me imagino que creyeron que iba a ser un éxito salir a boletearse porque para mí eso fue una bolete yo en la vida hubiera hecho eso o sea después de que a mí me ponen en un punto y me dan una y adquiero una credibilidad yo mejor me quedo callada porque dice la Biblia que el que se queda calladito aparenta ser sabio pues fíjate fíjate una cosa que dijeron aquí ya no recuerdo quién fue que lo dijo me disculpa que él había dicho en su programa que si bien es cierto que él le había dicho a los a Manuelito y y a la licenciada que él era penalista que no era familiar que le dijeron que no había ningún problema pero que él siempre había ido a los juzgados pues Daniel Pulido no es abogado y también ha ido siempre a los juzgados y las seguidoras de Manuel José no son abogadas y han ido a los juzgados a apoyar a Manuelito entonces yo creo que esa es una absurda y ridícula forma de excusar su incompetencia y de la manera como usted ha salido a traicionar a Manuel José cuando él no ha salido a atacarlo cuando usted asume siendo abogado penalista siendo usted abogado penalista le está echando la culpa a Manuel José de cosas que supuestamente otras personas hicieron porque hasta la fecha usted no ha demostrado absolutamente nada de que por ejemplo Chiquisisi le ha hablado a usted y le ha dicho por ejemplo que deje el emudo o que no haga este programa o no haga lo otro pues que todavía el infiltrado no le ha dado a usted los chats que prometió de nosotras para que nadie más nos siguiera prometiendo eso fue lo que prometió pero no ustedes dos andan en cada uno de sus programas llamando a Manuelito y a su señora madre para que los defienda y nos pare no pueden solitos no pueden solitos con dos ancianitas eso fue lo que dijo el gasni ustedes dos solitos no pueden con nosotros que tienen que llamar a la señora Isabel a decirle mire señora Isabel por favor calla esas dos ancianitas no pueden vayan sigue bueno pues aquí el señor puso en pantalla un chat y dice así dice voy a leerlo hola ayer me llamó Manuelito para comentarme que le hablaste y le mostraste un audio de uno de mis programas donde señalé mi punto de vista respecto al tema de la solicitud de conciliación presentanda ante el juzgado cuarto al parecer no estuviste de acuerdo con lo comentado por mi persona estás totalmente en tu derecho lo que no me gustó y en verdad me molestó es que no me lo señalaras directamente y lo hicieras a través de Manuelito claro entiendo que ya no soy parte del asunto a mí eso me da risa él reclama y él mismo se contesta o sea dice ya no soy parte del asunto o sea quiere decir que si que si tú estás en una empresa chiqui y te desvinculas tú crees que el jefe personal si tú haces algo en contra de la empresa te va a llamar o sea tiene algún derecho algún claro que sí ¿hasiste alguna facultad para llamarte y reclamarte algo? por supuesto si estoy afectando la empresa no si tú ya no perteneces ¿tú crees que el jefe personal de una empresa a la que tú no eres ya un miembro de esa empresa te puede llamar a reclamarte? ya sí sí ya entendí no te había entendido sí 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 claro si tú ya te retiraste ¿tú crees que el jefe quien era tu jefe personal podría llamar a reclamarte? no pero pero si la empresa se va a afectar a la empresa los que son los dueños de la empresa sí pueden ejercer alguna acción contra la persona eso es lo que me parece lógico entonces si tú si el jefe personal se entera que un un exempleado estoy poniendo es un ejemplo es una analogía ¿no? porque después van a decir que yo dije y no le corresponde al jefe personal entonces él avisa a la junta directiva de la empresa a quien me corresponda que está pasando algo que está afectando externamente a la empresa está mal hacerlo defender tener sentido de pertenencia por la empresa y que le comunique a las directivas de la empresa que algo externamente la está afectando pienso que pienso que eso es lo correcto después dice y en verdad me molestó es que no me lo señalaras directamente y lo hicieras a través de Manuelito claro entiendo que ya no soy parte del asunto entonces si sabe para qué hace esa desertación tan tonta pero creo tener el derecho de dar mi punto de vista respecto a los temas que crea conveniente sí Marquito pero siempre y cuando esos temas esas opiniones no sean incorrectas no desinformen y no afecten a Manuel José eso es mi opinión mi opinión en mi programa así como lo hace Reina Beto Daniel Lembo y muchos más claro pero es que nosotras nunca estuvimos vinculadas al equipo legal nosotras podemos decir sandeses equivocarnos y nos hemos equivocado Marquito muchas veces por supuesto porque ni somos abogadas ni somos del equipo legal pero pero Marquito en este caso el hecho es que se había sido abogado legal se tenía una responsabilidad y lo que se dijera tenía que ser un concepto serio un concepto con información correcta y una opinión correcta pero no ahí estuvo el problema creo yo que ese es el lío y yo creo que esto se armó fue una tormenta en un vaso de agua esto me parece absolutamente tonto que Marco haya expuesto esto yo no lo hubiera hecho jamás en mi vida jamás no sé estás sin sonido Shiki la verdad para mí esto no es prueba de nada o sea yo pensé que lo que iba a sacar era un audio donde supuestamente nosotros lo estuviéramos amenazando screenshots donde lo estuviéramos exigiendo que dejara su programa donde le dijéramos como dice el infiltrado ay es que te quieren manejar Marquito es que te tienen te quieren hacer esto yo creo que hasta este punto es tan débil el señor Marco Piscini que no tiene la capacidad como para discernir que lo que está haciendo este hombre es acabando obviamente ya te acabó y el día de hoy te acabaste solito porque esto no es prueba de nada y menos que afecte a Manuel José Manuel José quedó como como lo que es un caballerazo un hombre que a Marco le dio el lugar que lo reconoció públicamente su agradecimiento por el apoyo que le dio que lo benefició porque Marco se benefició de Manuel José fue un mutuo beneficio no estoy diciendo que solo Marco fue mutuo beneficio Marco fue el abogado que comunicaba las fans lo apoyaron lo querían yo creo que yo creo que eso es muy bueno y Manuel jamás hasta el día de hoy ha dicho algo negativo acerca de Marco entonces yo no entiendo de dónde se armó todo este ahora este lío tan absurdo porque es que yo hasta no le encuentro ni pies ni cabeza pero fíjate fíjate a dónde venías fíjate muy bien de dónde estábamos llegando de lo que habíamos estado hablando hasta ahora corríjame si me equivoco necesitan a una persona cerca de Manuel José ¿quién está cerca? era Marco Piscini supuestamente lo que era la licenciada Lugón y ¿quién más? el señor Daniel Pulido recuerda que estaban por ahí diciendo que tenían ganas de contratar o de acercarse a la licenciada y también le estaban haciendo caritas a Dani no lograron encontrar a ninguno de los dos ¿a quién se le acercaron? ¿a quién comenzaron a lavarle el oído? creo y no me voy a equivocar en esto creo que abusaron de la buena fe del señor Marco Piscini creo que abusaron pero él es un hombre adulto él no nació ayer le ha tocado le ha tocado batallar en la vida su historia no la sé no lo conozco personalmente lo invité a un a un en vivo estuvo con nosotros en el panel cuando recién estaba llegando a a este mundo del espectáculo y al mundo de Manuel José lo vimos muchísimas veces muchísimas veces en sus cápsulas y en sus programas necesitaban aún chivo expiatorio a ver no era lo que él quería decir necesitan a alguien que traicione a Manuel José como el día de hoy lo está haciendo pero no eso no era un chivo expiatorio no un infiltrado un traidor el infiltrado pero necesitaban un traidor a un traidor a un traidor y consiguieron voltear al señor Marco pero que también diera supuestamente información pero si no tenía información de dónde la iba a sacar ahí pero igual es absurdo chiqui o sea qué información les puede dar exacto si lo del expediente eso está absolutamente al acceso de la contraparte o sea no sería qué le iba a dar nuevo un un escrito entonces cuál es cuál es el punto la avalancha que se que se que están tramando ahora cuál es la avalancha o sea yo sé que se viene una avalancha con los medios de comunicación porque cada vez que hay algo grande al lado de Manuel José se viene una avalancha de de ahora sería que será que van lo van a elegir a al señor Piscini como la figura detractora de Manuel José será que el el exabogado patrono va a comenzar a hablar testes de Manuel José de que no lo apoyó van a usar pero 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 a mí eso ya ya es ridículo que él salga a decir eso que fíjense por eso yo decía que incoherente miren miren como Marco terminó dándome la razón cuando solía decir cosas tan incoherentes Dios mío porque es demasiado ay es que yo no estaba de acuerdo con que denunciaran a fulano perdón en un juzgado de familia van a denunciar a un tonto que nada que ver o sea por favor y él dice que es abogado penalista entonces eso a mí no me sonaba eso no me cuadraba por ningún lado y y y y quiera parecer como un obligado como un hombre el que lo manipulaba a todo el mundo y después salir y que salía bien machote a decir a mí en mi programa no me dicen nada que hacer y ahora resulta que él quiere mostrar que sí cuando ahí en lo que mostró claramente le están diciendo nada le estaban diciendo específicamente por que hay que tener cuidado con las formas y él fue abogado patrono tenía un estatus lo que él dijera podía hacerle daño a Manuel José y si se equivocaba y efectivamente él salió a dar a dar unas opiniones bueno muy 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 alejadas de de la de la realidad es decir él no se dio cuenta que había un montón de violaciones procesales en la tal en las tales pláticas conciliatorias no se dio cuenta todas las embarradas que cometió el juez por favor y entonces uno se asusta porque dice Dios mío por qué Marcos sale y por qué no consulta al menos y él se quedó el día que se despidió claramente quedó en que quedaba en contacto con los abogados porque no les pedía pues una opinión o cómo está la cosa quizá había una opinión acertada y real de lo que estaba pasando recuerdo que el infiltrado le dijo y esa excelente en un tono muy burlón esa excelente explicación que nos que nos dio el doctor Piscini en un tono burlón o sea no sé aquí no entiendo o será que simplemente fue un trofeo personal del infiltrado no tengo la menor idea vamos a agradecerle a Yolanda Vázquez Yolanda muchísimas gracias que Dios te bendiga y te multiplique dice los mexicanos no somos esas claro que no sigue reina o te fuiste vamos a seguir leyendo acá dice el galembo se envía mensajes y se autocontesta inventándose correos de reina que se notan son hechos por el mismo para seguir hablando del tema el tema el tema ahí es por ejemplo que yo no tengo ni esa pésima redacción ni esa horrorgrafía porque qué qué barbaridad qué barbaridad yo no yo no no escribo así y como digo si yo tengo este medio para comunicarme y decir lo que estoy pensando yo para qué voy a recurrir a esas cosas es que es absurdo y fuera eso entonces que ya como según él ya me salí ya no aguanté entonces yo misma me voy a poner yo a identificarme para hacer amenazas es como ridículo y por qué no me ha denunciado si todo lo que dice es cierto ahí es eso es lo más contradictorio que nos muestre la denuncia que me denuncie que me denuncie no me ha denunciado señor que yo dice que hago esos correos si esas son sus pruebas eso la sus amigos los policías investigadores de delitos cibernéticos ya deberían tener la IP eso pero localizadita y yo no he visto que haya mostrado algo al respecto porque no lo encuentra porque no lo encuentra pues porque si él mismo o un amigo de él está elaborando eso y se los están mandando claro bueno reina continuemos 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 pues ¿con qué continuamos? con las intrigas del infiltrado de que fíjense como intriga está lanzando el mensaje ahora dentro de sus estrategias ¿no? va a perder el amparo Manuel José sí ahorita pues ya se le dañó el cuento de que el chivo expiatorio iba a ser marco pues ya ya no hay cómo ahora quién sabe qué se va a inventar pero andaba diciendo yo quisiera darme el concepto pero no no lo voy a dar por las por las personas que están aquí no 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 cuando dé el concepto dé el concepto o va a dar el concepto sobre como el que dio sobre la sentencia de apelación que no se dio cuenta el doctor en derecho penal no se dio cuenta de la gravísima violación que había en esta sentencia que resolvieron al margen de los agravios al margen de los agravios y que escribió un libro de amparos ok que lo sacó que lo había escrito bueno si tú escribes un libro sobre amparo y no sabes algo tan tan importante en todo caso pues si al menos va va digamos a lograr atemorizar a la gente pues que sea con argumentos jurídicos no con chismes no con intrigas no pues cuente a ver cuáles son las razones por las que dice que va muy mal creando un ambiente de de angustia porque sabe que las seguidoras de Manuel José son muy sensibles y se angustian así que dejen de creer de aquí en adelante esa es la otra guerra la desinformación van a estar bombardeando a Manuel José con cuentos como ese de Lamparo mentiras lo de Lamparo va muy bien el equipo legal ustedes ya vieron lo manejó todo le dio la vuelta a la sartén no fue Marco él mismo lo lo acaba de declarar hoy tristemente tristemente porque lo tenían otro concepto pero bueno él quiso como tú dices tirarse de cabeza desde un pedestal y pues se escalabró nada que hacer solamente hay que poner unas vendas bien grandes para que se alivie y bueno ya estamos preparados ya sabemos lo que viene o a lo mejor quizás con esto les abortamos los planes ¿no? ¿tú crees que van a abortar? son tan ridículos que son capaces de continuar pero este video queda de testimonio de que ya conocíamos y que si empiezan a salir pues esto ya estaba fríamente calculado ya sabemos quiénes están metidos y aquí queda aquí en este video queda la evidencia de todo lo que están tramando mira lo que dice Marta Lara a mí lo que me llegó a hacer dudar de piscina y fueron sus faltas de ortografía en un niño de primaria creo las tiene bueno es que son la gente es observadora y fíjate que aunque no son la gente fue aprendiendo muchas cosas y bueno pero fíjate a pesar de la desconfianza de Marta Lara apreciaba a piscina todos lo apreciábamos todos por eso yo fui la primera sorprendida en que nos empezara a agredir de la noche a la mañana sin razón ni motivo nos empezó a atacar y yo era asombrada sí y el ataque cada día fue subiendo de tono a tal grado de comenzar a amenazar y sacar día a día pero el punto de todo esto es que cuando él comienza los ataques realmente ese tipo de ataques el que más salía perjudicado era él o sea un en vivo con ataques y él salió más perjudicado de lo que supuestamente estaba atacándonos a nosotros o sea estaba tratando de usar su credibilidad para dañarnos pero por qué cuál es el objetivo yo sigo pensando cuál es el objetivo le estamos pisando los callos a alguien le duele tanto los callos a esos personajes que necesitan seguir y seguir mandando personas a acabarnos somos un hueso duro de roer el cuero que nos cubre no es fácil de romper y hemos pasado en nuestras vidas tantas cosas que yo no tengo ni por qué contarlas ni muchísimo reina que decirlas porque nosotros no somos el objetivo en este en este en este caso somos el objetivo de ustedes pero es que esas tácticas tan ridículas y tan absurdas como hacernos dar miedo atacar a nuestras familias intentar o continuar con con esa cantidad de falsos de acomodar pequeños pequeñas pequeños textos con con alguien para hacerlo ver como algo terrorífico que lo quieren hacer ver como que le están mandando en su canal es tan horrible que les digan sobre eso dice acá me jodí una pieza que Piscini dijo que no estuvo de acuerdo que pusieran el amparo que no era el tiempo como puede decir eso si no resolvieron los agravios y el camino era el amparo pero además yo también me quedo de una pieza a leer esto porque como estamos enterándonos como ustedes han visto nos han mandado pantallazos pues eso eso sí es otra o sea Marco si usted dijo eso pues déjeme decirle que eso es una defecada magistral porque usted sabe primero que todo Marco que si se pierde el plazo que eran 15 días para presentar ese amparo que ya que ustedes todos saben pues ya no había oportunidad que Manuel se defendiera se iba eso al juzgado de primera instancia y lo hubieran vuelto leña porque ya le tenían preparada su trampa y por eso fue que Mamar Galli corrió rapidito al juzgado cuando creyó que la sentencia de apelación había causado ejecutoria decir eso Marco es mostrar una ignorancia total de los procesos o sea perdón Marco perdón es no entender usted sabe cuál es el objetivo la finalidad de la apelación es resolver los agravios que presenta la persona que promueve esa apelación entonces Marco cómo va a decir una barrabasada de estas de verdad de verdad Marco es que a veces es mejor quedarse callado y no abrir la boca para uno quedar mal porque yo me acuerdo que cuando entrevistamos a Marco y eso ahorita que me acuerdo que Marco nos recalcó mucho cuando lo invitamos a nuestro programa que él no ejercía la profesión que había estudiado pero que él se había dedicado a la parte artística por eso yo les decía a mí parece que sí ahora que él nos dice que no intervino y entiendo que no intervino porque si uno no ejerce se le olvidan las cosas o sea las profesiones requieren práctica uno puede tener título pero si no práctica se le va olvidando todo y si no lees si no te instruyes todo se olvida o sea tú puedes tú puedes tener dos, tres, cuatro, cinco años no practicas no lees no te instruyes sobre el tema todo se te olvida inclusive la terminología es como los médicos los abogados los ingenieros cualquiera si no te preparas si no estudias continuamente obvio no va a ser aquí aquí están pidiendo que pusiéramos la fecha de este video el video aquí en el banner que está moviéndose inferior tiene la fecha de hoy para que sepan entonces aunque se vuelva a subir o lo que sea ahí queda la fecha de este video Aurea dice que Piscini no salió de forma elegante yo no sé o sea Marco se dejó envenenar tanto que no pensó no sé yo no yo no en todo caso quien lo asesoró yo sí le digo Marco el libretista lo odia porque lo hizo salir a inmolarse a eso fue que lo llevó nosotros nunca lo atacamos y usted salió a hacerlo salió a atacar salió a exigirle a Anor José y fíjese usted salió a atacar y nosotros no le dijimos absolutamente nada solamente contestamos sus ataques y posteriormente sus ataques fueron más fuertes vea sus videos miren sus videos dice Anaceli López Cáceres también dijo Marco que Lembo también estaba de acuerdo que todavía no era tiempo de poner el amparo perdón si si Lembo se tira por un abismo Marco también o sea Marco de verdad está pensando que Lembo es que sabe mucho Lembo es una persona que sabe algunas cosas yo no voy a decir sabe más que Mamar Gal y en todo caso eso sí y sabe más que huevo lindo pero buen abogado no es y lo pillamos en varias cosas la peor fue lo que les digo la de la sentencia de apelación no haberse dado cuenta de eso el gran abogado la embarrada que cometió el tribunal de alzada y los felicitó uff hizo dijo que wow pero imagínense Reina y lo sacó cuando sería el tiempo de poner el amparo según él si no se pone en los días siguientes ya no lo hubiera podido no cuando lo declararan padre la sentencia fuese ejecutoriada y ahí ¿qué iba a hacer? ¿se perdió lo lamentamos? no o sea ahora estamos estamos seguros de que si usted no tenía conocimientos plenos sobre el derecho entonces ¿por qué habría que hacerle caso a sus opiniones a que estuviera usted o no de acuerdo? no dijo en público que usted prestó la la cédula profesional y su nombre no cualquiera hace eso ¿verdad señor Piscini? no lo dije yo lo dijo usted y lo escuchamos 417 personas que estábamos en ese momento en el chat aunque yo no estaba comentando porque pues sus esbirros lo único que hacen es eliminar los comentarios de la gente que le hacen preguntas a usted preguntas no barrabasadas como lo que dice la gran sonza que vive diciendo de que a la licenciada Lua que se robó yo no sé cuántas cosas sin pruebas obviamente solo porque eso lo dijo el 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 gas el gas y porque lo repite la la cloaca pero el gas ni sabe perfectamente quién es la licenciada Lua porque ustedes creen que se retiró de todo esto porque le tiene miedo y y el y el de el infiltrado también sabe perfectamente quién es la licenciada Lua y usted señor Marco Piscini sabe exactamente quién es él y no es lo que insinúa el el infiltrado su gran amigo el que le dio una apuñalada por la espalda y lo puso en esta situación pero pero mira también ha sido buenísimo las declaraciones de Marco por lo que dice a Hamna lo que nos están contando que no lo vimos esa parte no fíjense qué tal Manuel José con un abogado con las barrazas que está que le sugirió Lembo a Marco Piscini dónde estaría Manuel José por favor ajá bueno con el infiltrado ya estaría ya lo habían declarado padre y lo habían deportado para la luna porque eso es lo que quiere el infiltrado profesor Leiton dice algo súper cierto hay un tiempo limitado para poner los amparos si no entran hay que hasta lo dijo la chiquilina si lo primero que hacen cuando entre un amparo lo primero es hacer el conteo de la certificación del plazo judicial si se pasaron por un día adiós ya ni siquiera lo estudian no lo leen lo primero es certificar que el amparo se promovió dentro del plazo que el la persona que está siendo agraviada lo lo puede realizar si no lo hizo se fregó que eso fuera que nosotras recuerden que les dijimos que qué buena estrategia Emanuel porque él una vez casi se equivoca en un programa iba a decirlo el amparo corrigió porque los tomó por sorpresa los tomó por sorpresa no creían que él mire son tan brillantes los del equipo jurídico de Emanuel José el real pues no el que da la cara ese equipo jurídico es tan tan previsivo sabe exactamente lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer que hasta ahí esa parte fue fenomenal o sea yo lo aplaudo muchísimo ¿por qué? porque en ese punto primordial las las agarró a ellas con los calzones abajo y no supieron cómo subísenlos sí dice Aura pero los abogados de Emanuel José afortunadamente sí lo hicieron a buen tiempo por supuesto entonces ¿por qué creen que el ataque se ha concentrado de manera detallada al equipo jurídico de Emanuel José al señor Daniel Pulido a quien le mando muchísimos saludos pero grandísimos abrazos porque no a pesar de la provocación no ha hecho ninguna respuesta a él dice María García que Marco dijo que tiene fotografías mías y que si sigue las va a enseñar pues que las enseñe a ver ¿qué va a enseñar? que estoy sentada ahí tomándome una foto con él ay no Marco Marco de eso da pena o sea usted yo no oí eso me lo están contando pero que usted me amenazó con sacar fotografías pero al menos fueran fotos calientes ¿no? pero usted está sentada al lado suyo no qué pereza qué pereza Marco y no me amenaces no me amenaces cumple tus amenazas de una vez ponlas ponlas fotografías ser muy poco de verdad yo nunca había esto me parece estar enfrentándome con niños de primaria eso Marco no tiene la altura de un hombre profesional eso da vergüenza qué pena Marquito qué pena siento pena genera bueno él mismo se tira al a la piscina de concreto nadie absolutamente nadie lo hizo con usted solito quien salió el día de hoy quien salió dos días anteriores y obviamente como todos los cobardes sacan sus videos del aire a Marco que saque de una de las fotos uy vieran cómo estoy temblando del miedo sí y qué va a sacar de mí si yo puso mi carga a ver qué va a sacar de mí ah será que va a seguir con eso va a decir que soy a ver lavabaños no pero pero de verdad a usted les parece que es de un hombre que se autodenomina el caballero elegante hacerme una amenaza tan ridícula tan tonta tan infantil tan pueril por favor o será que a quien va a amenazar ahora es a Isabel Cristina y a Manuel José diciéndole que me callen afortunadamente contrario a lo que se la pasan predicando yo no soy amiga de ellos entonces ni como no tengo comunicación mira ahí se van a quedar 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 reina exactamente miren fue que la tonta la tonta dice ella dio en el clavo yo empecé a notar la gran envidia que le tenía Lembo a Marco cuando era parte del equipo legal pero se le notaba y se le notaban cosas que decía la rabia a veces era tal que él no comentaba las cápsulas a veces ya lo hacía pero porque la gente le pedía que quería oír su opinión como abogado se le daba una rabia cuando Marco sacaba las cápsulas porque se le notaba yo lo noté varias veces y noté la jartera con que hacía los análisis que ni los hacía completos ahí como para para cumplir porque nunca ni examinaba el tema totalmente cuando Marco decide renunciar es cuando el hombre ve la oportunidad de entrar y no se le dio vuelvo y repito y ahí ya el odio ya no era la envidia contra Marco pues ya no ya Marco no estaba ahí ahora se le convierte en el odio contra Manuel porque no lo aceptó o porque no lo aceptó y bueno y por eso o sea que es igual que el lema borracho porque no no les pusieron cuidado entonces ahora le está le está cobrando con con toda esta andanada de ataques contra Manuel José amenazando su carrera creyendo su influencer que se va a llevar sus trece mil seguidores para que no apoyen a Manuel José ay señor de verdad que yo no sea acualible ese grandulón actuando como un gamín amenazando a reina de mostrar fotos ese es el actuar de un abogado dice María de Granada bueno chiqui ya llevamos casi tres horas yo creo que ya es hora de partir mira lo que dice yo no entiendo todavía porque le echan la culpa al dúo igual la envidia de los Sosa Noreña lleva años desde que saben que Manuel José existe así que tú porque las están tomando como excusa para atacar a Manuel José exacto nosotros somos solamente una disculpa para finalmente agreir a Manuel José o sea como nosotras tenemos una opinión dura y fuerte porque por eso nos hemos caracterizado que no nos andamos con arandelitas por eso se cuentan los correos que no se lo cree nadie 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 infiltrado nadie se cree esa babosada y menos tan mal redactados y con esa asnografía con que los escribieron ay por favor asnografía eso sí me gustó no qué ridículo es la verdad desde que nosotros llegamos desde que nuestros canales sin miedo hemos tenido una directriz muy fuerte sobre eso como lo dijo Reina y no nos hemos desviado de de esa línea con la cual hemos iniciado y seguimos y es más con el tiempo hemos sido muy fuertes y continuamos siendo fuertes porque es que fíjense que lo que le está pasando a Manuel José no es una cuestión suavecita a Manuel José lo quieren acabar y si no es porque nosotras intervenimos y no estoy diciendo Reina y Chiqui solamente sino todos nosotros todos nosotros nosotros nosotras somos el rostro y la mayoría de ustedes saben cuál es el rostro de Reina es más el rostro de Reina está en esa imagen el hecho de que ella no quiera sacar su rostro cuando estaba hablando eso no es para criticarse porque el el mamarracho ya se cansó de ver su rostro ahí y saca su avatar quién más el el ídolo del del infiltrado el Gassi tampoco sacaba el rostro el epic tampoco saca el rostro entonces la chiquilina tampoco lo saca pero así critica entonces de aquí de lo que vemos es que para algunos es válido pero para otros no y como Reina es un elemento muy fuerte porque ve cosas que realmente nosotras no logramos ver cuando estábamos analizando todas y cada una de las cosas que se que se han venido dando Reina tiene un ojo de algo y cuando revisa cada cosa se da cuenta cómo es que viene y hasta dónde llega así que no se extrañen que pronto un nuevo rostro va a atacar a Manuel José a lo mejor puede ser el caballero elegante ahí sí va a tener sus 15 minutos de fama a nivel internacional o a lo mejor el el infiltrado no no lo sabemos vamos a esperar el día de hoy 26 de marzo otro nuevo plan para tratar de acabar a Manuel José pero no se va a jugar sigue que grabaron si hay grabaciones si eso hoy lo estuvieron grabando dice Blanquelena a mí me da risa que la gran Sosa dice yo no opino no soy abogada no sé nada y uno dice sí se nota eres una gran reverenda analfabeta pues si ni siquiera sabe pensar no creo que dice si yo les contara todo lo que sé ustedes se asombraría y es una mujer ignorante y con una necesidad de atención especialmente de los varones por eso anda cómo se llama elogiando enviándole lisonjas a el ETQD al infiltrado a Marco y a otros de la cloaca porque también se ha ido para allá al Pedro Mike Crowe a todos y cada uno de ellos son los responsables de tratar de dañar a quién o tú a ustedes como seguidores cada uno de nosotros de Reina que si puedes orar por el hijo de Sonia para que se resuelva lo antes posible de Sonia que Sonia Jones que está enfermo no tiene una situación personal con allá pensé que está listo bueno ya vamos de verdad ya vamos al llegar a las tres horas y si es momento ya de despedirnos sí vamos a orar por las personas que nos han solicitado y yo tengo por aquí unas noticas de las personas que nos han pedido oración muy bien vamos a vamos a Carmen Guevara muchísimas gracias por tu donación Manuelita tan precioso y correcto cómo pueden tratarlo así no lo sabemos pero con la ayuda de Dios todo va a estar muy bien para él gracias muchas bendiciones bueno como ustedes saben que estamos en esta semana que se conmemora la muerte y resurrección de nuestro Salvador voy a leer un salmo que es un salmo de guerra espiritual porque definitivamente aquí se están moviendo cosas muy muy fuertes a nivel espiritual así que nos toca meternos en fuerte oración para para salir de todos estos estos líos bueno voy a leerles el salmo 18 yo te amo señor mi fortaleza señor mi roca mi defensa mi libertador Dios mío mi roca de refugio mi escudo mi fuerza salvadora mi baluarte digno de alabanza invoco al señor y quedo libre del enemigo me cercaban lazos mortales torrentes destructores me aterraban me envolvían lazos del abismo que alcanzaban redes de muerte en el peligro invoqué al señor pidiendo socorro a mi Dios desde su templo escuchó mi clamor mi grito de socorro llegó a él a sus oídos tembló y retembló la tierra se tambalearon los cimientos de los montes estremecidos por su furor de su nariz se alzaba una humareda de su boca un fuego voraz y arrojaba carbones encendidos inclinó los cielos y bajó con nubarrones bajo los pies volaba cabalgando en un querubín planeando sobre las alas del viento se puso como velo un cerco de tinieblas como tienda un oscuro aguacero y nubes espesas ante el resplandor de su presencia las nubes se deshicieron en granizo y centellas mientras el señor tronaba en el cielo el altísimo lanzaba su voz forjaba sus aetas y las dispersaba multiplicaba sus rayos y los esparcía apareció el cauce del mar y afloraron los cimientos de la tierra ante su bramido señor ante el resuelio curioso de tu nariz desde arriba largó la mano y me agarró y me sacó de las aguas caudalosas me libró de enemigos poderosos de adversarios más fuertes que yo me asaltaban el día de mi desgracia pero el señor fue mi apoyo me sacó a un lugar espacioso me libró porque me amaba el señor me pagó mi rectitud retribuyó la pureza de mis manos porque seguí los caminos del señor y no me alejé de Dios porque tuve presentes sus mandatos y jamás rechacé sus preceptos mi conducta ante él ha sido irreprochable guardándome de toda culpa el señor recompensó mi rectitud la pureza de mis manos ante sus ojos con el leal eres leal íntegro con el hombre íntegro con el sincero eres sincero y sagaz con el astuto tú salvas tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos altaneros tú señor enciendes mi lámpara dios mío tú alumbras mis tinieblas contigo corro con brío con mi Dios asalto la muralla el camino de Dios es perfecto la palabra del señor es acrisolada escudo para los que se refugian en él porque quien es Dios fuera del señor quien es roca fuera de nuestro Dios el Dios que me ciñe de valor y hace irreprochables mis caminos me da pies ligeros como de cierva y me asienta en sus alturas adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tensar el arco de bronce me prestaste tu escudo salvador tu derecha me sostuvo y tu triunfo me engrandeció ensanchaste el camino a mis pasos y no flaquearon mis tobillos perseguí al enemigo hasta alcanzarlo y no volví hasta haber acabado con él los aplasté y no pudieron rehacerse cayeron con mis pies me ceñiste de valor para la guerra doblegaste a mis agresores pusiste en fuga a mis enemigos reduje al silencio a mis adversarios pedían auxilio nadie los salvaba clamaban al señor no les respondía los trituré como polvo de la plaza los pisé como barro de la calle me libraste de las contiendas del pueblo me pusiste al frente de naciones un pueblo extraño fue mi vasallo por mi fama se me sometían los extranjeros me adulaban los extranjeros se desmoralizaban y abandonaban temblando sus refugios viva el señor bendita sea mi roca glorificado sea mi dios y salvador el dios que me dio el desquite y me sometió los pueblos que me libró del enemigo me levantó sobre los que resistían y me libró del hombre violento por eso te daré gracias ante las naciones y cantaré señor en honor de tu nombre tú diste gran victoria a tu rey fuiste fiel con tu ungido con david y su descendencia para siempre amado dios te damos gracias por tu santa palabra tú que has creado los cielos y la tierra señor en este momento te pedimos señor que nos perdones nuestras faltas y podamos estar a cuentas contigo señor que nos ayudes a librar esta lucha contra esas huestes espirituales de maldad señor que se mueven en los aires señor que manejan a tantas personas que se unen señor en redes intrincadas para orar lo malo señor yo te pido que destruyas toda alianza toda toda componenda señor que confundas las mentes de nuestros enemigos que no se logren poner de acuerdo señor que sus maldades sean puestas a la luz que en lo público sean avergonzados señor yo te pido que guardes a Manuel José de todo mal y de todo peligro que ese baleado de protección que te hemos clamado que sea permanente alrededor de él que ángeles alrededor suyo con espadas de fuego batientes lo protejan de día y noche que sea librado de todo ataque de brujería de hechicería de maldiciones de malas palabras señor que esas personas que abren su boca para dañar reciban el pago de sus acciones señor que los entregamos a todos los perdonamos los colocamos en tus manos y los bendecimos señor para que tú obres sobre ellos para que tú cambies sus corazones señor para que tú modeles sus conductas señor y te pido también señor por toda la familia de manuel por su mamá por las personas que han estado siendo blanco de estas personas maldicientes señor de estas personas malvadas señor te pido también porque cubras al equipo legal de manuel jose porque también están siendo víctimas de todos estos ataques espirituales de gente que se reúne para dañar para destruir para desgregar para desintegrar señor te pedimos especialmente por daniel pulido señor que se ha guardado de todo lo que le están tejiendo en este momento señor de todo lo que han decidido hacer para dañarlo para usarlo como un arma en contra de manuel jose señor líbralo de estas bocas malvadas líbralo de estos planes perversos señor así como has dicho en tu palabra señor dispersa a los enemigos de manuel a los enemigos de dan y del equipo legal señor que si por un lado se acercan huyan por siete caminos señor y no los puedan hallar que sean invisibles a los enemigos señor en este momento señor coloco en tu presencia las necesidades de cada persona que está en el chat señor que está clamando por una necesidad particular yo te pido por la provisión económica de virginia aguirre señor señor tú sabes la necesidad que ella tiene señor tú sabes su condición señor declaramos una palabra de salud sobre ella de sanidad total señor que tú puedas restaurar cualquier parte de su cuerpo que ha sido lesionada señor pero también te pido que le des sabiduría que le des dirección y provisión económica sobre todo señor que de manera sobrenatural llegue la provisión a su casa señor te clamo también por la familia sánchez por david sánchez por por todas las personas que están alrededor de él y que necesitan ese toque de protección tuya ese toque de provisión señor que les abras puertas de bendición económica señor que les des mejores trabajos señor que puedas ellos puedan usar sus talentos para mejorar sus condiciones actuales señor yo te pido también por todas las personas que sabemos que han estado quejadas de algún problema de salud como gipsy gipsy mario cuara mónica de ilian maría mora el nieto de maría garcía el hijo de luego jim el señor rafael echeverry y tantas más personas señor que tú sabes las necesidades que tienen te clamo por el hijo de sonia por esa situación que tú conoces señor que tú sabes cuál es la solución que mejor le conviene a él señor yo te clamo porque lo ayudes señor a levantarse de la situación en que está tú dices que tú nos rescatas del lago de la desesperación yo te pido que lo saques a este muchacho de esa condición difícil en que está te clamo por el trabajo de Luis Fernando Sánchez por la venta de la casa de Martica Mendivelso y te pido también que seas propicio a lo que la gente está clamando en este momento en el chat señor que escuche sus oraciones y que les concedan las peticiones de su corazón yo bendigo a todos los que nos escuchan te pido señor que cortes toda maldición sobre sus vidas toda maldición transgeneracional que los ha estado afectando señor y que en estos días de recogimiento en que te recordamos y conmemoramos el regalo más grande que nos has dado señor podamos estar en un tiempo de intimidad contigo te damos las gracias y te bendecimos y te alabamos padre amado en el nombre jesua amén amén muchísimas gracias reina y para todas aquellas personas que deseen sacar lo que quieran sacar de información de nuestros en vivos están en libertad de hacerlo siempre y cuando obviamente con el respeto que se merece reina muchísimas gracias y bueno nos vemos en otra oportunidad feliz noche o amanecer ya